Andrés Dinuesa, 24, Mauricio Hiedro, el 8, Jair Martínez, el 17, Praya Noña, el número 10, John Wilka, el número 28, y Martín Porto Carrero, el número 19. El técnico del Olmedo es Omar Lerés, ma histórico, también jugador del ciclón del Chimborazo, campeón, ¿no? Campeón, claro, lateral del 8. Con el Pipa de Ávila, el Pipa González, el Pipa fue despedido esta semana, lo despidió, me parece que el jueves hizo oficial la salida del Pipa González, histórico también, jugador del Centro Deportivo Olmedo. El Pipa González, ahora está Omar Lerés, gran lateral derecho era Omar, titular inamovible. Claro, Omar Lerés, Omar Lerés, estaba Carlos Javier Caicedo, en la central, Perlaza, y por izquierda Bagüí, así empezaba. Bagüí, claro, Oscar, esa era la defensa del campeón, el Olmedo. El medio campo no reconocieron. El Pipa, el Pipa González, el Pipa González. En ese equipo estuvo el Camillo Gómez también. Camillo Gómez y adelante era Pacheco. Pacheco, Pachegol, Pachegol. Esqueletor. Esqueletor, que le amargó la vida y lo mandó a la B a Liga nada más y nada menos. En el año 2000, pues, Pablito, no. Así es, efectivamente. Bueno, señores, señores, a las cajas, pita el partido. Darío Morán será el asistente uno. Alan Gómez será el asistente dos y estará como cuarta jueza. Gisele Giler, la manadita, creemos que está acá, digamos, coordinando que todo esté en orden, ¿no? Gisele Giler, que va a estar también trabajando en este compromiso entre el Nacional y el equipo de los medios de Río Bamba. Vita leche, fresca, pura y natural. Si el partido se pone difícil, el equipo lo conquista. Así como los camiones chévere están hechos para conquistar el camino. Gol. Celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Aplican condiciones. Muy bien, vamos a hacer la última pausa porque los equipos ya mismo se vienen a la cancha de la Tahuapá. Pase uno de los siete ganadores de un viaje, todo pagado a Catarra en ecuabez.com. Vemos enseguida ya con el partido, el Nacional Olmedo por la Red, veinticinco años haciendo radio. Todo el fútbol, solo en la red. Maneja camiones Chevrolet, visita nuestros concesionarios a nivel nacional o ingresa a chevrolet.com.es Slash camiones, buses y camiones Chevrolet, hechos para conquistar el camino. R.C. Los Pollos de la Tri, te invita a nuestra nueva sucursal Rehomba Centro, con grandes promociones de martes a jueves de quince a dieciocho horas. Dirección Pichincha Argentinos, a una cuadra y media del Coliseo de Droga, Juegos Borja. Los Pollos de la Tri, el papá de los pollitos. El doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo, atiene toda clase de asuntos legales, penales de tránsito y inquilinato. Dirección en la García Moreno y 10 de agosto, edificio Ramos, segundo piso, oficina doscientos dos, teléfono cero nueve noventa y uno, treinta ochenta y tres quince. Y en Guano, en la García Moreno y Dunji, teléfono dos novecientos tres cero cincuenta y nueve. Le hablamos del doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo. Sí señor, los árbitros ya al campo de juego, el equipo del Nacional también se va al campo de juego, al igual que Centro Deportivo Olmedo. Salen caminando, primero Olmedo que va de Celeste y Blanco, mientras el Nacional va de rojo y azul. Ahí está entonces el equipo militar, también el Centro Deportivo Olmedo que va al campo norte, el campo azul para el Nacional momentáneamente. Ya los árbitros en el campo de juego de verde y negro también, una mañana espectacular para jugar un buen partido aquí en el Atahualpa. Así es amigos oyentes, ya los equipos están en el campo de juego, el Centro Deportivo Olmedo, el Club Deportivo El Nacional para este partido que va a ser muy prometedor el que se juegue el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver acá también la gente, los riobambeños que llegaron desde la ciudad, igual los residentes acá en la capital, alentándole al equipo del Centro Deportivo Olmedo. Muchísima atención, el ingeniero Diego León apoyando en educación y notación de arcos y pintura en la Escuela Vicente Rocafuerte. Reconstrucción de aulas con una inversión de 19 mil dólares en la unidad educativa, ingeniero Diego León, juventud al servicio del pueblo. Pero atención, no te engañamos nunca con algo más barato, te ofrecemos siempre calidad y servicio, no hay nada mejor que comprar en Farmacia Nueva Vida. Dirección en Avenida Unidad Nacional, diagonal a la estación, Farmacia Nueva Vida, una farmacia lista y bien provista. Comercial Leal, los mejores productos del mar, garantía total, pescado, camarón, corvina, fresca, conchas y parece que están vivitos los pescaditos. Le esperamos en el Santo Comercial Popular la condamine, con atención de Don Juan Carlos y de Doña Lore. Los días domingos de la Juan Montalvo y Argentinos, en productos del mar, un solo nombre, comercial Leal. Jimmy Sport, la mejor casa deportiva del centro del país, camisetas, uniformes, interiores y exteriores, y todos los accesorios para las disciplinas deportivas. Atentos en baños, estamos frente al terminal terrestre, y en la ciudad de Río Bamba, en las calles, Guayaquil y Rocafuerte, casi esquina. Luis Ortiz Terán, gerente general, información de tricolor, estación satelital, el emblema deportivo del Ecuador. Bueno, la gente del Nacho Poza para los diferentes medios digitales impresos de la capital de los ecuatorianos. Igual, ahora en cambio lo hace la gente del Centro Deportivo Olmedo. Va el clásico saludo también del Nacho, ahora mismo para sus hinchas, su afición, que se encuentra apostada acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. El saludo de parte del equipo exmilitar para este compromiso. Y bueno, acá, ¿no?, se vive una fiesta en realidad. Todos han llegado, inclusive, a respaldarle al equipo de sus amores, al Nacho, igual a Centro Deportivo Olmedo, con cánticos, inclusive. Saludando también por ahí algunos excompañeros, ¿no? Tal es el caso de Maicon Solís, que saluda también con el profe Omar Ledesma. Igual ahora con Luis Ernesto Valdivieso. Brian Oña, ¿todo listo acá? Los capitanes, el capitán del Centro Deportivo Olmedo es Mauricio Hiedro, Ángel Edmundo. Y el guardameta, en cambio, Cabezas es, Cabezas es, ¿no?, el guardameta acá, Cabezas. Sí, señor, Darío Cabezas, el guardameta de David Cabezas, el guardameta del Nacional, es, en cambio, el capitán de El Rojo. Todo listo, cronómetros en cero, mi estimado Ángel Edmundo. Sí, señor, todo listo, cronómetros en cero para el inicio del compromiso, Camposur para el Nacional. Ahí está el sorteo respectivo, el capitán Hiedro y el arquero de Nacional, el portero Cabezas, es el capitán. Así que ya se van, entonces, para los arcos respectivos, los asistentes uno y dos. La cuarto árbitro, en cambio, está observando que no haya ningún problema en la pista atlética del estadio de acá de la Atahualpa. Tanto en la banca de suplentes, como del Olmedo, como el del Nacional, poniendo todo en orden. El partido va a comenzar, entonces, aquí, en este escenario. Bueno, se cambiaron de cancha, ¿no?, el sorteo respectivo. El Olmedo va para el Campo Sur, el Nacional Campo Norte, en los primeros 45 minutos. El que va a mover la pelota es el equipo del Nacional. Así es, el Club Deportivo del Nacional será el que mueva el esférico y dará inicio a este compromiso. Recuerden que Víez viene a raíces, su más rentable inversión, compra y venta de terrenos y de casas. Dirección en Antonio José de Sucre y Javier Espinosa, teléfono 0989-2861-12. Vinicio Escudero, gerente general. Amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital, esto va a iniciarse ahora mismo. Atentos, amigos de Tricolor Estación Satelital, el referee observa que todo está en orden. Y ahora nos dice que arranca el compromiso en el Estadio Olímpico Atahualpa. El Centro Deportivo Olmedo juega su compromiso frente al Club Deportivo El Nacional. Y ahora mismo, amigos oyentes, en Tricolor Estación Satelital, a la narración se viene el gobernador del gol, Ángeles Bundobrito, por Tricolor Estación Satelital. Perfecto, muchas gracias. Comenzó el compromiso aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Está llegando el equipo del Centro Deportivo Olmedo sobre el área contraria. Marcaba por acá Solís, Estarba, Allende ha llegado otra vez Uña. Balón que va sacando, él le pensa a Chará para un costado cuando la vuelve a ganar. Por la extrema derecha el conjunto del Olmedo. Ahí está el equipo celeste. Vamos a ver, parece uniforme de la católica del conjunto del Olmedo, ¿no? Le gusta ese uniforme, ¿no? Le gusta el color celeste. Este colorcito del uniforme me hace acordar el tiempo de los 80, 70 del Centro Deportivo. Eso se recordará también, pues, Angelito, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. La pantaloneta roja nomás era, ¿no? Exacto, pero en este momento el Olmedo utiliza pantaloneta blanca. Claro, era con roja nada más y de ese color. Y las medias rojas también del conjunto del Olmedo. Va a sacar el portero de Nacional, David Cabezas, perota arriba. Desciende en campo del Olmedo, marca por acá el jugador Vinue Zabalón que recoge otra vez el equipo rebandeño. Se venía por acá el delantero, buscaba con la pelota por acá el jugador Porto Carrero estaba tratando de llegar. Abre por la extrema derecha, sube a Yauca, domina a Yauca. Estaba más abajito el jugador. Este es el jugador número 17, el que está acá, ¿no? El de zapatitos de color naranja Martínez. Ahí entonces el lateral para el conjunto del Olmedo, informa Tricolor Satellital. Tricolor Estación Satellital, el emblema deportivo del Ecuador. Hospital Básico San Marcos, experiencia y seguridad al servicio de tu salud. Atención en ginecología, obstetricia, odontología, traumatología, cirugía, pediatría, terapia del dolor. Emergencia a las 24 horas. Hospital Básico San Marcos, Pichincha 1558 y Esmeraldas. Teléfono 2963-312. Celular 0994-46-74-72. Mecánica general amable, reparación técnica, enderezamiento de todo tipo de chasis. Arreglo general, suspensiones, escapes, sumaburos, guarda, troques, suelta autógena y eléctrica. Mecánica general amable. Me le esperan a Carabob y 12 de octubre a una cuadra del colegio Chiriboga. Atención, muchísima atención. Asadero Remambeñito ofrece los mejores pinchos de la sultana. Ensalada, choclos. Ya atendemos 16 con 30, 22 horas. Le esperamos en la 10 de agosto entre Borrón, Airoja. Pidós al 2942-967. Asadero Remambeñito. Tradición y experiencia desde 1990. Jesús Ortiz, gerente propietario. Ahí está sacando Solís, el balón entrega para el jugador Oñate. Va como central Oñate, ¿no? Solís va como lateral derecho. Según acá está entonces en la ubicación del... Más saque. ...el nacional. Ahí lateral, pero para el centro deportivo Almedo Hernán. No se ejecutó bien el lanzamiento lateral por parte del Nacho. Y el referi central dijo que se repita, ¿no? O más bien dio el saque a favor del nacional. Amigos oyentes de Tricolor Estación Satellital. Bueno, me consultan, ¿qué tiempo va corrido? Exactamente tres minutos de la primera etapa. Y se viene nuevamente el centro deportivo Almedo Ángel Edmundón. Atacando por la extrema derecha. Se va metiendo allá el conjunto. Río Bambeño. Estaba sacando la defensa de nacional allá. Metía las pelotas para Rales arriba. Vuelve a recoger Almedo en la mitad de la cancha. Sin embargo, Orobio controla. Entrega las pelotas para Solís ahora. Ataque el 17. Mete el centro. Allá estaba por el medio recibiendo el jugador Tana. Balón que recupera otra vez. El conjunto Río Bambeño. Balón por la zurda. Ahí está recibiendo el jugador Miguel Segura. Tocaba la pelota para el jugador Mauricio Yedro. Este más arriba para que la domine. Está tratando de llegar. Wilka. Balón que controla también por acá Solís. Había falta contra el número 17. El jugador del centro deportivo Almedo Martínez. Y hay tiro libre a favor del equipo de Almedo. Hay lanzamiento libre para el conjunto Río Bambeño. En tricolor satelital desde el Estadio Olímpico Atahualpa. Busca farmacias y todas están cerradas. No se preocupe. Venga Farmacia Cruz Azul de la Estación. Atendemos 6 de la mañana a 23 horas. Somos los primeros en abril. Los últimos en cerrar. Farmacia Cruz Azul de la Estación. La esperan a Danilo Borges y Miguel Ángelón. A pocos pasos de la Gialda Plaza. Atención personalizada por el doctor Germán Jaramillo. Derrame el mecánico automotriz a diésel y gasolina. Mantirimiento y reparación de todo tipo de motores. Maquinaria pesada. Cajas, coronas, transmisiones, dirección hidráulica. ABC de frenos. Ubicación, diagnóstico, computarizado. Contamos con personal calificado. Nuestra experiencia y buen servicio son nuestras cartas de presentación. Ubícanos en el barrio Coronario Alvia. Acunduana, celular 0981-5252-81. Regresamos a clases con laboratorio clínico GenLab. Dos exámenes para las matriculas escolares a tan solo 5,50. Incluye biometría hemática, copro parasitario y examen de orina. Dirección Argentinos de Trabajo, Juan Montalvo, sector Lomaquito. Celular 0995-14-6241. Amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital. Ahora mismo van corridos. 5, 5, 5 minutos de la primera etapa. Cero para el Club Deportivo Nacional. Cero para Centro Deportivo Almedo. Y en la narración continúa el gobernador del gol, Ángel Edmundo Brito. Se para bien hasta el momento Centro Deportivo Almedo en el campo de juego. Ahí estaba marcando Binuesa, tocando la pelota por el medio. Cuidado que la busca en la mitad de la cancha el jugador. Ayauca, había falta del conjunto río Bambéño. Tiro libre para el Nacional. Solís se prepara o había más bien falta contra Solís. Vamos a ver quién le va a levantar la pelota. Se va acercando el zaguero central, Chala. Ahí está metiendo Janier. Balón que se va demasiado largo. No dio la orden, me parece, todavía el árbitro central del compromiso. Y hay lanzamiento libre. Le llamó la atención para llamar al jugador Miguel Segura. A Miguel Segura le llamó la atención el señor Cajas. Le advierte, tranquilo, porque Segura dijo que estaba un jugador en el piso. Más bien, me parece que no le gustó esto al señor Cajas. Claro, dijo tranquilo, entonces, por eso también detuvo el tiro libre para Michael Solís. Por la banda derecha, levanta el centro en el área, cuidado. Estaba llegando por acá René Cabezas. Sin embargo, en el centro, cuidado, que va a llegar el otro jugador, Carrillo. Era Ronnie que buscaba también pelota afuera. Ahí saque de portería para el conjunto río Bambéño. Se prepara el arquero Andrés Quiñones para el conjunto río Bambéño. Y movilizar el balón. Información de tricolor, estación satelital, el emblema deportivo del Ecuador. Atención, los pollos de la tri, te invitan a nuestra nueva sucursal, Redamba Centro, con grandes promociones de martes a jueves de quince a dieciocho horas. Dirección Pichincha y Argentinos, a una cuarta y media del Coliseo de Drogas Llegos Borja. Los pollos de la tri, el papá de los pollitos. El doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo, tiene toda clase de asuntos legales, penales de tránsito e inclinato. Dirección, en la García Moreno y 10 de agosto, edificio Ramos, segundo piso, oficina doscientos dos. Atentos, teléfono, el cero nueve noventa y uno treinta ochenta y tres quince. Y en Guano, en las calles García Moreno y Dunge, teléfono dos novecientos tres cero cincuenta y nueve. Le hablamos del doctor Marcelo Montero, tu abogado amigo. Allá se mete Ayauca con todo por la banda sorda. Estaba pisando la zona del conjunto del Nacional, ¿o era Wilka? Era Wilka, sí, el que trepaba. Sin embargo, se recoge Nacional, balón que mete largo, Tana, Tana, Tana. Cuidado, en la zona de Olmedo. Y la pelota tiene que llegar para sacar quién fue el zaguero central. Cabezas, me parece, el que toca finalmente cuando se aprestaba a rematar Reni. Y el balón se va al tiro de esquina para el Nacional. Lanzamiento de esquina a favor del Club Deportivo Nacional, pero salió en falso también el guardameta, ¿no? Se ejecuta ahora mismo, es el primero del partido y el primero a favor del equipo del Club Deportivo Nacional, Ángeles Mundo. Le cobre lanzamiento a pelota que no tiene mayor consecuencia. Va llegando ahora por la banda zurda para que reciba Martínez. Ahí está Jair, recibiendo, se mete en diagonal. Uno atacan, tres atacan ahora. Cuatro defienden en la mitad de la cancha. Domina por allá, el número diez, estaba tocando la pelotita. Este para que levante el centro, pelota en la zona. Buscaba por acá también Porto Carrero. No, finalmente la pelota llega a las manos de cabezas. Porto Carrero está como delantero, delantero, ¿no? Por la zurda aparece Jair Martínez. Y por el otro lado está Wilka, ¿no? En el ataque del conjunto de Nacional. Bueno, a ver, Guelolmedo está con Wilka por el costado izquierdo. Por la derecha está jugando Oña. Y Martínez está como delantero. Wilka está como volante, ¿no? Sí, Martínez está como delantero conjuntamente con Porto Carrero. Cuatro, cuatro, dos. Ahí estaba Bioti. Va con la pelota. Vamos a ver la juega para el número diez. Ahí está recibiendo el jugador Oña. Cambia por la estrema derecha. Va trepando el Olmedo. Cuidado, penota. Que buscaban para Porto Carrero. Acompaña con la mirada por acá Parrales. Balón que llega a las manos del portero militar para poner en movimiento el equipo de Nacional. Empata cero a cero con centro Deportivo Olmedo en el Estadio Olímpico Atahualpa. En forma tricolor, estación satelital en el emblema deportivo del Ecuador. El ingeniero Diego León apoyando en cultura con la dotación de materiales para la iglesia de Alicán. San Francisco de Magají, hermana de la Virgen del Señor. Ingeniero Diego León, juventud al servicio del pueblo. Muchísima atención. Conjunto habitacional San Rafael. Casa de uno y dos pisos con todos los servicios básicos. Dirección atrás de la UNASH. Vía Aguano. Rafael Escudero, gerente. No te engañamos con algo más barato. Te ofrecemos siempre calidad y servicio. No hay nada mejor que comprar en Farmacia Nueva Vida. Dirección Avenida Unidad Nacional de Agonera a la Estación. Farmacia Nueva Vida. Una farmacia lista. Y bien provista. Comercial y a los mejores productos del mar. Garantía total. Pescado, camarón, corvina, fresca, conchas. Y parece que están vivitos los pescaditos. Estamos en el centro de comercial popular. La Contamine con atención de Don Juan Carlos y de Doña Lore. Un solo nombre. Comercial Leal. Información de Tricolor. Estación satelital. Cero para el rojo. Y cero para Centro Deportivo Almedo. Sí, señor. Cero para el rojo. Cero para el azul. Diez minutos en el primer tiempo. En el Estadio Olímpico Atahualpa. Vamos a ver la pelota. El equipo del Centro Deportivo Almedo por la extrema derecha. Angel Bioti para servir ese lateral desde el costado derecho. Ahí está para ubicarse. En su propio campo todavía. Hay que ejecutar el balón. Le pide cerca por allá el jugador Mauricio Hiedro. También está. Vinuesa. Vamos a ver. Más atrás dice Cajas. Más atrás dice Cajas. Ahora sí. Toma distancia. Mete la pelota a propio reducto. Dominaba el esférico del conjunto de Olmedo. Había mano de la gente del Nacional. Ahí estaba cometiendo hiperacción Madison. Y hay tiro libre para Madison. Julio para el lanzamiento libre que favorece el equipo del Centro Deportivo Almedo. En Tricolor Satellital, Hernán. Tricolor Estación Satellital. El emblema deportivo del Ecuador. Atención. Llevis por la mejor casa deportiva del centro del país. Camisetas, uniformes en interiores y exteriores. Atentos en baños. Estamos frente al Terminal Terrestre. Y en la ciudad de Rivomera, Guayaquil, Rocafuerte, Casi Esquina. Luis Ortiz Terán, gerente general. A propósito, recuerde, Angelito, los momentos más dulces de su vida, usted los vive en un solo lugar. Motel El Manjar. Vía a... Estamos ubicados vía a la ciudad de Ambato, vía a Cixipamba. Ahí está Motel El Manjar. Solamente las cosas que hay en El Manjar se quedan en El Manjar, Angelito. Había falta contra el número 17 del Centro Deportivo Almedo, Jair Martínez. El árbitro central del partido determina tiro libre para el conjunto de Almedo, lateral. Lateral nomás dijo, va a mover la pelota del 18. Ahí estaba tocando Segura. Otra vez con Jair, mete la pelota bien. Allá Miguel Segura por la extrema derecha. Recibe Oña, domina Oña. Marca Parrales, vamos a ver, trata de llegar. Falta de... El jugador de Almedo, que no dijo el árbitro central, se viene por la banda izquierda, Julio Maddinson. Ahí está con la pelota Maddinson. Intenta meterse a la zona, cuidado, marca bien por acá. Ángel Biotti vuelve a controlar a Nacional. Balón por la mitad de la cancha, Orobio también la pide arriba. Balón que la domina, la saca bien el balón. El equipo del Centro Deportivo Almedo al piso, con falta el 17. Y va a haber tarjeta amarilla, o que dijo, parece que allá la vendeta. El desquite del jugador Jair Martínez por la falta anterior. Ya quedó sin espacio, tuvo que meter las piernas. Y ahí sí comete la inflación y hay tiro libre para Nacional. Bueno, le advierte también, ¿no? Le advierte el réferi central a los dos jugadores, ¿no? La primera falta al de Nacional, al zaguero central, Oñate, y en esta a Martínez. Ahí está llegando a través de Renni Cabezas. Cuidado el remate. Estaba apareciendo a Madison. Perota arriba. Ahí saque de portería para el conjunto de El Olmedo, que empata cero por cero aquí en el Estadio Olímpico. Atahualpa, hasta el momento jugando bastante bien, Olmedo. Así es, información de Tricolor, Estación Satellital, el emblema deportivo del Ecuador. Muchísima atención, bienes, bienes, raíces, sumar rentable, inversión, compra y venta de terrenos y de casas. Dirección Antonio José de Zucre, Javier Espinosa, frente al Colegio Maldonado Norte. Teléfono 0989-2861-12, Rafael Escudero, gerente general. Hospital Básico San Marcos, experiencia y seguridad del servicio de tu salud. Atención en ginecología y obstetricia, odontología, traumatología, cirugía, pediátrica, terapia del dolor. Emergencias Médicas, las 24 horas, Hospital Básico San Marcos, le esperan a Pichincha 1558, Ismeraldas. Teléfono 2963-312, celular 099-9446-7472. Mecánica General Amable, reparación técnica y enderezamiento de todo tipo de chasis, arreglo general de suspensiones, escapes, subaburos. Construimos todo tipo de guardachoques, suelta eléctrica y autógena. Mecánica General Amable, le esperan a Carabubi, 12 de octubre, a una cuadra del Colegio Chiribogan. Vamos a ver la pelota del equipo de Nacional, tras el balón está el número 17, el jugador Michael Solis, el barcador de punta. Juega con tres en el fondo nacional, ¿no? Sí, ahí están los tres para ellos. Sí, los tres en el fondo. Entonces, Solis va un poco más arriba para tratar de convertirse en volante ofensivo también. Hay lanzamiento libre para el conjunto de El Olmedo, que dijo el árbitro central. Quedó caído el marcador de punta del equipo de El Olmedo, el jugador Miguel Segura. El árbitro se acerca, va a ver de cerquita, va a observando qué pasa con el jugador Río Bambeño. Detiene el compromiso. Vamos a ver entonces, algo le está diciendo. Que se ponga de pie, me parece. Sí, señor. Allá se va a cobrar el lanzamiento para el conjunto de El Nacional. El equipo rojo va a mover la pelota Madison. Ahí está para ejecutar el lanzamiento. El número 8, tocando la pelota. Por bajo. Ahí estaban buscándole para Carrillo. A pelota se va fuera del campo del juego. Y hay nuevo servicio de manos para el conjunto de El Nacional. Se anticipa bien a Yauca también a la marca sobre Renny Cabeza. Es el jugador que está al momento marcando el zaguero central, Río Bambeño. No le da espacio. No le da minuto para que piense el delantero. Y bueno, al momento, El Olmedo está jugando bien, Ángel Edmundo. Sí, se defiende bien el equipo del Centro Deportivo Olmedo. Le falta lo que siempre, ¿no? Ahí está, claro. Ahí está sacando otra vez El Olmedo. Balón desde atrás. La dominaba Uña. Deja para Ángel Beauty. Este más arriba. Buscaba por este acostado John Wilka. Había falta el árbitro central. Determina que si hay lanzamiento libre para el equipo del Centro Deportivo Olmedo en Tricolor Satellital. Tricolor Estación Satellital, el emblema deportivo del Ecuador. Atención, Asadero Río Bambeño. Ofrece los mejores pinchos de la Sultana. Ensalada, Chuclos. Ya tendremos de 16 con 30 a 22 horas. Esperamos en la 10 de agosto entre Morona y Loja. Pedidos al 2942-967. Asadero Río Bambeño. Tradición y experiencia desde 1990. Jesús Ortiz, gerente. Busca farmacia de todas las encerradas. No se preocupen. Venga, farmacia, cruzación de la estación. Antes demos de la mañana a 23 horas. Somos los primeros en abrir y los últimos en cerrar. Farmacia, cruzación de la estación. Le esperan a Daniel Don Borja y Miguel Ángel León a pocos pasos de la Quiranda Plaza. Atención personalizada por el doctor Germán Jaramillo. De Rommel, mecánica automotriz, a 10 de gasolina, mantimiento, reparación de todo tipo de motores, baquetaria pesada, cajas, coronas, transmisiones, dirección hidráulica, ABC de frenos, lubricación, diagnóstico, computarizado. Contamos con personal calificado. Nuestra experiencia y buen servicio son nuestra carta de presentación. Ubícanos en el barrio Coronarial, vía Acunduana, celular 0981-5252-5281 de Rommel. Experiencia y garantía lanzamiento libre a favor del Olmedón. Se prepara Mauricio Hiedro. El encargado es ahora segura. Mete la pelota a la zona. Defensiva saca con golpe de cabeza. Chalá también estaba Parrales cerca. Desde atrás controla. Otra vez Ángel Beauty. Ahí está con la pelota. El conjunto del Olmedo. Mete el balón por derecha. Perfecto. Allá va a llegar. Está ya. Ingresa en la zona. El centro cruzado. Tenía una posibilidad para meter la pelota al arco del portero cabeza. Sin embargo, evade la responsabilidad y la pelota prácticamente venía llovida a la mitad cuando ya estaba ya la gente de Nacional Hernández. Se venía y era John Wilka, ¿no? El jugador que lamentablemente no encaró. Prefirió dar el centro cuando tenía la posibilidad de rematar de manera directa. El es no John Wilka. Exactamente es el jugador que lamentablemente no se arriesgó John. Le faltó confianza al jugador riovanbeño. Podía haber estado la primera a favor del centro deportivo el medio de Ángel Edmundón. Señor, buena posibilidad. Entró prácticamente rompiendo la trampa del offside. Sí, rompiendo la trampa del offside. Le iba a decir precisamente en esa jugada. Y ahí se quedó Wilka. No tuvo la posibilidad. Ahí está con la pelota Reni. Cabeza, se ingresa. Marca por ese costado. Franklin Nayoca. Pelota para un costado. Y ahí lateral para el Nacional. Se mueve de inmediato. Ahí está recibiendo la pelota Orobio. Le pide por la banda Zunda. El centro ahora en la zona. Rechaza con golpe de cabeza por acá. El jugador Ángel Bioti. Pelota que vuelve a controlar. El conjunto militar vuelve a tocar. Bioti, pelota. Que se va fuera del campo de juego para un servicio de manos. Favorable al conjunto de los puros criollos. Ahora mismo, amigos oyentes de Tricolor. Estación satelital. Van corridos. Exactamente 16. 16 minutos de la primera etapa. Cero para el Nacional. Cero para Centro Deportivo. El medio de Ángel Edmundón. Y señor, cero por cero. Ahí está Solís con la pelota controlando desde el fondo también Oñate. Va saliendo Oñate. Metiendo la pelota arriba. Le pide Solís por la derecha. Va recibiendo el número 17. En cara a la marca de Miguel Segura. Devuelve por el medio. Balón que controla el 8. Aquí estaba Madison. Media vuelta de Madison. Busca por la zurda. La salida es con el jugador Parrales. También le estaba pidiendo. Orobio por la mitad. Sin embargo, Chalas es el que está con la pelota. Mete arriba. Cuidado Solís. Ingresa Maicon. Pelota afuera. Y hay servicio de gol para el equipo de Olmedo. Informa Tricolor. Estación satelital. El emblema deportivo del Ecuador. Primeros 15 minutos a Ángel Edmundo. Le veo a un Olmedo muy tranquilo. Manejando bien el tiempo. Manejando bien los espacios. Claro que esto falta todavía Ángel Edmundo. Pero al menos es otra cara la que presenta el equipo de la Sultana de los Andes. Muy ordenado. Jugando con dos delanteros. A veces cambiándose de lado. John Wilka por el costado derecho. Por el costado izquierdo. Es decir, realizando un trabajo importante. Por ahí está Miguel Segura un tantito golpeado. Sobre todo Hernán. Confianza en sus propias posibilidades. El equipo de Olmedo. Con actitud en estos minutos. Esperemos que esa actitud se mantenga. Y sobre todo se pueda aprovechar las posibilidades. Que también, aunque pocas, pero genera el equipo ribambiño. Aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Sacó ya el portero. Está siendo atendido. Le llamaron la atención allá al defensa. De Olmedo a Miguel Segura. Balón que va recibiendo en la mitad. Y el número 14. Tana metía la pelota. Ya está recuperando. Sin embargo, Mike Enzoli. Allá el jugador Jair Martínez. Jair con la pelota. Va cambiando de lado. Al otro extremo. Para que reciba por allá. El jugador. Ya viene la marca. Ángel Bioti. Cuidado. Complica. Hay falta de Bioti. Lanciamiento libre para el equipo del Nacional. Pero la jugada. El problema. Esta falta. Se genera por el mal pase del jugador Jair Martínez Hernández. Bueno, se equivocó ahí Jair Martínez, ¿no? Queriendo hacer el pase largo. Y bueno, el Olmedo está haciendo justamente esto, Ángel Edmundo. Está abriendo el campo de juego. Buscando la posibilidad de sumar o de ingresarle al área por los costados. Por el derecho. Por Ángel Bioti. Por el mismo Oña. Que hoy está jugando en otra posición. Ya no es ese jugador que rondaba por la mitad del campo de juego. Hoy lo ha ubicado por el costado derecho. Y como que por ahí va mejor también el jugador Ryan Oña. Baja bajito de él está el jugador Bioti, ¿no? Y en el costado de acá trabaja en cambio John Wilka. Así están las cosas, señoras y señores. Vamos a ver entonces en ese lanzamiento que se prepara para el equipo del Nacional. Desde el extrema zurda en sector de Popular para el lanzamiento. Ahí está. Vamos a ver entonces. Se va preparando el conjunto militar. ¿Quién nomás está atrás la pelota? Me parece que es Oroby el uno. El que va a levantar el balón. Ahí está precisamente en ese centro ceñido al área. Con golpe de puño sale. El portero rechaza. Recibe la pelota. El conjunto militar atrás con el jugador Parrales. Mete la pelota ahora a la zona de El Olmedo. Allá hace pantalla nomás el jugador Miguel Segura. La pelota afuera y ahí saque de gol para el conjunto río Bambeño, señoras y señores. Información de Tricolor, estación satelital, el emblema deportivo del Ecuador. Atención, regresamos a clases con laboratorio clínico Genlaptus. Exámenes para matrículas escolares a tan solo 5.50. Incluye BMT, hemática, compro parasitario y examen de orina. Dirección Argentino Central de la Valle, Juan Montalvo. Sector Lomaquito, celular 0995-14-6241. Los Pollos de la Tri, te invitan a nuestra nueva sucursal Rivamba Centro. Con grandes promociones de martes a jueves de 15 a 18 horas. Dirección Pichincha y Argentinos a una cuadra y media del Coliseo de Drogas, Llegos Borja. Los Pollos de la Tri, el papá de los pollitos. El doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo, atiende toda casa y de asuntos legales, penales de tránsito e inclinato. Dirección García Moreno y 10 de agosto, edificio Ramos, segundo piso, vecina 202. Atentos, teléfonos, 0991-3083-15. Yenguano, en la García Moreno y Dunji, teléfono 2903-059. Le hablamos del doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo, información de tricolor. Estación satelital. Reclama, uñate, que él no había tocado la pelota. Sin embargo, el árbitro estaba atento a la jugada. Asiste, asiste la cuarto árbitro a propósito y le dice, tocó el de Nacional. Ahí lateral para el equipo del Centro Deportivo Almedo. Allá se prepara el jugador Miguel Segura para ejecutar el lanzamiento. Algo le dijo Marledesma, va tocando corto para el jugador Mauricio Hiedro. El capitán tocaba, hacia atrás recibe la pelota ahora. Metiendo allá John Wilka, buscaba también tras el balón. Llegaba la abejita, pelota afuera. Ahí saque de portería para el conjunto militar. De inmediato, Cabezas pone a jugar por la extrema zurda. Buscaban para Carrillo, balón que recoge otra vez Almedo en la mitad de la cancha. Ahí está jugando uña. Vamos a ver, le pide más atrás el jugador Ángel Bioti. Vamos a ver, hacia atrás del fútbol. Balón que recibe Nacional, metiendo la pelota en la zona. Cuidado, se viene allá Franklin Ayauca. Saca tranquilamente Ayauca ante la presencia del jugador Cabezas. Ahí lateral para el Nacional, servicio de manos para el conjunto militar. Miren lo que produce una falla, lamentablemente, de Oña. Que se cayó ahí, se quedó en el piso. El contragolpe inmediato. Y ojo, que ya se estuvo abriendo Ronnie Carrillo. En cambio, antes la presencia, cruce perfecto de Franklin Ayauca. Para quitarle el espacio, la marca es muy importante. La que está haciendo lo que viene cumpliendo el jugador Franklin Ayauca. Ángel Bioti. Señor, sobrecabezas, sobre todo, que no le permite tocar bien la pelota. Tiene que trabajar él con cabezas y con carrillo. Los dos atacantes del Nacional siempre se encuentran con Ayauca. Que hasta el momento ha salido avanti en las jugadas. Va saliendo otra vez el equipo del Nacional. Orobio tocaba la pelota hacia la zurda. Mete el balón por ese costado. El jugador Loretana también pide. Está sacando otra vez allá el jugador de El Olmedo. Le pide por allá, vamos a ver. También estaba cerca el jugador Vinuesa. Saca aprovecho El Olmedo. Balón que recibe con Ángel Bioti desde atrás para salir jugando. Le pide Vinuesa. Vamos a ver si la juega para él. Ahí está en la mitad de la cancha. Prefiere jugar arriba. Chala anticipa ante la presencia del jugador Porto Carrero. La pelota sigue para El Olmedo. Ahí está tocando otra vez en la mitad Mauricio Hiedro. En la bomba central cambia por la zurda para Miguel Segura. Este esconde la pelota. Se viene cortito tocando el balón ahora para que reciba el jugador Ayauca. Mete la pelota en esa corrida por el medio de Mauricio Hiedro. Ya recibe primero el portero Cabezas. Que de inmediato manda la pelota por la banda izquierda. Sin embargo rechaza El Olmedo. La vuelve a tomar allá el balón. El jugador Río Bambieño. Métela para Martínez ahora. La recibe por la extrema zurda. Hace la diagonal. Pégale Martínez. Pégale Martínez. Eso tiene que hacer. Allá toca en la defensa. Barón que se va al tiro de esquina. El segundo del partido. Primero para el Nacional. Me hace emocionar este Olmedo. Ángeles Mundo le comento. Me hace emocionar porque no veía un Olmedo así. Hoy vemos un Olmedo independientemente con hambre de gloria. Cambiado totalmente este equipo. Como que los jugadores hoy sí están asumiendo un reto muy importante. Sabe que la situación es complicada. Yo creo que ya mismo cae el gol. El primero a favor del equipo Río Bambieño. El partido es de ida y vuelta aquí en el Atahualpa. Cualquiera puede marcar. Así que Olmedo también se atreve sobre el arco norte de la Atahualpa. Se prepara desde el extrema zurda. Miguel Segura para levantar el tiro de esquina. Ya se viene el centro ceñido. Cuidado. Sale el portero. Rechaza medias. Recibe Biotti. O era... Sí señor. Era Biotti. Abre por la derecha. Ahí está Wilka. Levante el centro. Trabajo para el defensa. Parrales. La vuelve a dominar con golpe de cabeza. Trata de salir Nacional. Vuelve a ganar en la mitad de la cancha. El conjunto de Olmedo. Balón desde atrás. Ahí estaba tocando el jugador Franklin Ayauca. Para que salga jugando el conjunto de Olmedo. Ya estaba adelantado. Estaba adelantado ya el jugador del centro deportivo Olmedo. Portocarrero. Y el árbitro determina que hay tiro libre para el conjunto de el Nacional. Aunque la pelota entró. Ya estaba anulitada el ataque Hernán. Bueno estuvo anulado. Pero me queda la duda Ángel Edmundo. Le soy sincero. Me queda la duda porque Oña y Portocarrero para mí. El momento que parte el balón salen muy bien los dos jugadores. Que si bien es cierto. Salen pegados. Pero ahí como que se confunde el referi central. O no estuvo bien ubicado. Un buen. Una buena jugada. Un buen saque. Un buen pase largo. Profundo. Que lamentablemente no pudo concretarse por parte de Brian Oña. Pero Olmedo llega y llega con peligrosidad. Atención el ingeniero Diego León. Apoyando en los deportes. En construcción de cubierta. Tipo colisado. San Francisco de Macají. San José de Macají. Reconstrucción de canchas de cunduana. En San Pedro de Macají. Uro de Mayo. Y Liribamba. Ingeniero Diego León. Juventud. Al servicio de el pueblo. No te engañamos con algo más barato. Te obedecemos siempre calidad y servicio. Farmacia Nueva Vida. No hay nada mejor que comprar en Farmacia Nueva Vida. Estamos ubicados en la avenida Unidad Nacional. Diagonal a la estación. Farmacia Nueva Vida. Una farmacia lista. Y bien provista. Comercial Leal. Los mejores productos del mar. Garantía total. Pescado. Camarón. Corvina. Fresca. Concha. Si parece que están vivitos los pescaditos. Le esperamos. En el centro comercial popular. La contamina con atención de Don Juan Carlos y de Doña Lore. Los días domingos en la Juan Montalvo y Argentinos. En productos del mar. Un solo nombre. Comercial Leal. Jimmy Sport. Por la mejor casa deportiva del centro del país. Camisetas, uniformes, interiores y exteriores. Y todos los accesorios para las disciplinas deportivas. Atentos en baños. Estamos frente al terminal terrestre. Y en la ciudad de Río Manera, Guayquilio, Rocaforte, Casi Esquina. Luis Ortiz Terán. El gerente general informa. Tricolor Estación Satelital. Seguimos informando, señoras y señores. Desde el Estadio Olímpico Atahualpa. Ataque el Olmedo Perefito. El ataque ya estaba adelantado. El jugador Porto Carrero es el que estaba adelantado en este toque profundo por parte de Segura. Pero le está metiendo la pelota por los medios el Olmedo. Y el Nacional está jugando con peligro. Porque está al borde queriendo aplicar la trampa del Opsay. Y por ahí puede en cualquier momento romper los delanteros. Ya rompió Wilke en una, ¿no? Pero por eso mismo está jugando al límite. Muy arriesgado el planteamiento del profesor técnico del Club Deportivo Nacional Ángeles Mundo. Sin embargo, se viene otra vez de Olmedo. Balón por la extrema derecha. Ahí estaba llegando el jugador número 17, Solis. Metiendo el balón. Reni Cabezas ahora para Solis. Va a dar la media vuelta. Intenta el centro. Marca bien allá Franklin de Ayonca. La pelota fuera y hay lateral para el equipo militar. Informa Tricolor Satelital. Tricolor Estación Satelital. El emblema deportivo del Ecuador. Atención, vies, bienes, raíces, sumar rentable, inversión, compra y venta de terrenos y de casas. Dirección Antonio José de Zuclí, Javier Espinosa. Frente al Colegio Valgadao Norte. Teléfono 0-989-28-61-12. Vinicio Escudero, gerente general. Hospital Básico San Marcos. Experiencia y seguridad al servicio de tu salud. Atención en gitecología y obstetricia. Dontología, traumatología, cirugía, pediatría, terapia del dolor. Emergencia de las médicas a las 24 horas. Hospital Básico Los San Marcos. Los de espera en la pichincha 15-58 y Esmeralda. Teléfono 2-9-6-3-3-1-2. Celular 0-9-94-46-74-72. Informa Tricolor Estación Satelital. Ahí está, mamá, Mauricio Aiedro, tocando la pelota. Cuando le pedía, también allá vino esa. Vamos a ver. Ahora está por la extrema derecha. Va saliendo la pelota, pero un gozado. Ya vamos arribando a la media hora del primer tiempo. Aquí en el Estadolímpico Atahualpa. El marcador está cero por cero. Aquí en Quito ataca otra vez Olmedo. Se viene Olmedo, se viene allá. Está el jugador Roña. Vamos a ver. Va a tocar la pelota por el medio. Perfecto. Va a meterse en la zona. Está Yauca. Va a venir el remate. El jugador Wilka. John Wilka. El mano a mano con el portero. Y estuvo que esforzarse al máximo. Cabezas. Y la pelota se va al tiro de Skinner. Por poquito. El gol de Olmedo. Le digo, Ángeles Mundo está jugando al límite el Club Deportivo Nacional. Y eso debe aprovechar el Centro Deportivo Olmedo. Debe concretar estas oportunidades. Se las debe aprovechar Ángeles Mundo. Habrá lanzamiento en la esquina a favor para el equipo rioanbeño. Será el segundo del partido. Tercero del partido. Segundo a favor del equipo rioanbeño. Mauricio Hiedro va a ejecutarlo. Se prepara Mauricio Hiedro desde la extrema derecha. Ahora sí, levante el centro. Un poco abierto. Balón que recibe Biotti. Le pega de primera. Está llegando allá a las manos del portero. Cuidado. El arquero quiere allá. Allá pegarle a Franklin Ayauca que ingresó como nuevo. Ahí está saliendo al ataque Reni. Balón hacia arriba. Cabezas tocaba para que domine Maicon. Ahí está dominando otra vez el jugador Solís. Había falta contra el jugador del Nacional. Del parte de... De Biotti. Biotti. El árbitro determina que hay lanzamiento libre para el conjunto militar. Informa Tricolor Estación Satellital en el emblema deportivo del Ecuador. Mecánica General Amable. Reparación técnica y ingresamiento de todo tipo de chasis. Arreglo general de suspensiones. Escape, subaburos. Construimos todo tipo de guarda choques. Suelda eléctrica y autógena. Mecánica General Amable. Le esperan a Carabobio. 2 de octubre a una cuadra de El Colegio Chiriboga. Atención. Asadero Ramamellito ofrece los mejores pinchos de la sultana. Ensalada, chuclos. Y atendemos 16 con 30, 22 horas. Le esperamos en el 10 de agosto entre Morona y Doja. Pedidos al 2942-967. Asadero Ramamellito. Tradición y experiencia desde 1990. Jesús Ortiz, gerente. Va a cobrar ese tiro libre para el conjunto del Nacional. Se prepara Tana. Ahí está para Yantana. El número 14 desde la extrema derecha. Para ejecutar el lanzamiento. Hay gente que se mueve al borde del área. Atacantes y defensores ahí. Están presentes. Ahí las alarmas encendidas en la zona defensiva del centro de Porteo Medo. Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos informando, por supuesto. A través de tricolor satelital se va a preparar Tana. Ahora sí, el central del partido. El señor Cajas da la orden. Y en el centro, pelota ceñido. Cuidado, pelota en el área. Y se paseaba la pelotita. Se paseaba la número 5. El portero saca de inmediato. Pelota arriba. Culpe de cabeza acá del jugador. Orobio. Malón por la zurda. Cuidado, ataque el Olmedo. Se defiende el portero. Ahí está primero Cabezas. Recibiendo el balón. Tocando por la zurda. Cuando otra vez había metido el Olmedo. Peligro sobre la zona del conjunto del Nacional. La vuelve a meter en la zona. Cuidado. Aquí está la primera. Sí, señor. Gol. Un centro profundo en la zona del Centro Deportivo Olmedo. Y aparece Reni. Reni, Reni, Reni. Cabeza para mandar la pelota al fondo de las redes. Se queda el zaguero central. Primero Cabezas y luego Ayauca. Y acá con el pecho la para Reni. Se pone prácticamente a perfil para rematar. Y la manda a guardar en el fondo del peón de los piolines. Uno para el Nacional. Cero para Olmedo. En tricolor satelital. Se jugaba el minuto treinta exactamente de esta primera etapa. Y lo veníamos diciendo. Un descuido. Mire, aprovechó Reni Cabezas, el delantero del Club Deportivo El Nacional. Se quedó sin marca. Franklin Ayauca. Y esto aprovechó. Por eso le decíamos. Se debe aprovechar también por parte de la gente de Olmedo. Esas oportunidades que se tiene. En cambio el Nacional es lo que hace eso. Justamente. La primera oportunidad. La primera la invoca Reni Cabezas. Y se abre el marcador acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Uno tiene el Nacional. Cero tiene Centro Deportivo Olmedo. De información de tricolor. Estación satelital. Sí, señor. Habíamos tenido par de oportunidades. Dos o tres para Centro Deportivo Olmedo. Pero no la pudimos enfrentar, encarar y definir. Nacional, en cambio, la segunda en el compromiso. La más clara esta de cabezas que recibe en los cinco cincuenta. Con el pecho, la baja, se acomoda, no marca a nadie. Y ante el portero prácticamente vencido, mete la pelota adentro. Y está ganando el Nacional. Nacional, a pesar de que Olmedo ha cumplido un partido bastante interesante, Hernán. Aceptable al momento el partido de Olmedo, aunque en el mundo. Pero los goles que no hacen, se los ve hacer. Así dice el argot futbolístico. Muchísima atención, amigos oyentes. De tricolor, estación satelital. Atención, busca farmacia de todas encerradas. No se preocupe. Venga, farmacia, actuación de la estación. Atendemos a siete de la mañana, veintitrés horas. Somos los primeros en abrir y los últimos encerrar. Farmacia, actuación de la estación. La espera en Adanilio, Borja y Miguel Ángel León. A pocos pasos de la Giralda Plaza. Atención personalizada por el doctor Germán Jaramillo. De Rommel, mecánico, automotriz, a diez de gasolina, mantenimiento, reparación de todo tipo de motores. Maquinaria pesada, cajas, coronas, transmisiones, dirección hidráulica. ABC de frenos, ubicación, diagnóstico, computarizado. Contamos con personal calificado, nuestra experiencia y buen servicio. Son nuestra carta de presentación. Ubícanos en el barrio Coronarial, vía funduana. Celular, cero nueve ochenta y uno cincuenta y dos cincuenta y dos ochenta y uno de Rommel. Experiencia y garantía. Así mismo es del fútbol, Hernán. Hay que aprovechar las oportunidades. Caso contrario, el rival puede sacar diferencia. Y aquí el partido prácticamente ya está a favor del Nacional que rechaza. Parrales buscaba balón que domina el conjunto de Olmedo. Había falta ya contra Mauricio Hiedro. Hay tiro libre que favorece el Centro Deportivo Olmedo en campo militar. Información de Tricolor Estación Satellital. Habrá lanzamiento libre, ¿no? Para el equipo de El Olmedo. Minuto treinta y tres de esta primera etapa. Reitero, uno el Nacional, cero Centro Deportivo Olmedo, Ángeles Bundón. Sí, señor, cero por uno cae el equipo de El Olmedo frente al Nacional. Aquí en el Atahualpa se prepara tiro libre para el conjunto de El Olmedo. Ahí está atrás la pelota Mauricio Hiedro. Ya no va ahora el número dieciocho, no segura. Le dijo para Camaudicio Hiedro. Se le encargado de levantar la pelota a la zona defensiva. Mete la pelota arriba. Rechaza a la gente del Nacional de rebote. Recibe ahora el jugador segura. Va tocando hacia atrás para Ángel Bioti que recibe. En la bomba central cambiando por la extrema derecha. Allá recibe Oña. Vamos a ver. Filtra arriba para el jugador Porto Carrero. El que domina. Otra vez con el jugador Oña. Marca la gente del Nacional. Ahí está sacando Madison. Perota por la banda zurda. La vuelve a jugar. Ahora para el medio. Cuidado. Va a llegar, va a llegar, va a llegar Nacional. Había ya empujón. Falta de termina por parte de Carrillo. Y ahí tiro libre a favor del equipo del centro. Deportivo Olmedo en Tricolor. Tuvo posición adelantada Ángel Edmundo. Y por eso lo estuvo reclamando Miguel Segura. Lo que pasa es que se demora también el asistente número uno en levantar la banderola. Y eso fue lo que sucedió ahora mismo. Claro, es que mientras no tenga contacto con la pelota, no pite el árbitro. Así es. Es la disposición y la regla, ¿no? Muchísima atención. Regresamos a clases con laboratorio clínico Gen Lab. Tus exámenes para matrículas escolares de tan solo 5.50. Incluye biometría hemática, copro parasitario y examen de urina. Dirección Argentinos de Entre la Valle, Juan Montalvo. Sector Lomaquito. Celular 0995146241. El Tecnológico Superior. Los Pollos de la Trí te invitan a nuestra nueva sucursal Rebamba Centro. Con grandes promociones de martes a jueves de 15 a 18 horas. Dirección Pichincha de Argentinos. A una cuadra y media del Coliseo de Droga, Llegos Borja. Los Pollos de la Trí. El papá de los pollitos. Ahí está sacando largo a Bavinuesa. El rechazo. Estaba marcando allá la gente. El equipo del Olmedo cuando el jugador Wilka primero intenta dominar Martínez. Pelota para un costado y lateral para el conjunto del Nacional. Aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. A ver si Olmedo se recupera de este pinchazo que le puso Nacional en este compromiso. A ver si siente la estocada Centro Deportivo Olmedo. Ahí está para mover la pelota. El defensoñate con tres en el fondo. Juega el conjunto del Nacional por la zurda Orobio. Por el otro lado Solis. Ahí está el centro en el área. Cuidado. El portero controla tranquilamente. Ahí está para sacar. El portero Quiñones va sacando arriba. Balón que llega a los predios del Nacional. Hace pasar la pelota ya. El jugador Parrales. Pelota para un costado. Y ahí lateral a favor del conjunto militar. Ahora mismo amigos oyentes de Tricolor van corridos. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco minutos de esta primera etapa. Uno para el Club Deportivo Nacional. Cero para Centro Deportivo Olmedo. Atención. El ingeniero Diego León apoyando en educación y dotación de arcos y pintura en la Escuela Vicente Rocafuerte. Reconstrucción de aulas con una inversión de diecinueve mil dólares en la unidad educativa. Ingeniero Diego León Juventud al servicio del pueblo. No te engañamos con algo más barato. Te ofrecemos siempre calidad y servicio. No hay nada mejor que comprar en Farmacia Nueva Vida. En la avenida Unidad Nacional Diagonal a la estación Farmacia Nueva Vida. Una farmacialista y bien provistán. Llegaba Nacional otra vez por parte del jugador Solís. Sin embargo se recuperó el medio ahora con el número diecinueve diecisiete. Allá se viene el jugador Martínez. Martínez con la pelota. Engancha Martínez. Trata de meter el centro. La busca por el medio. Mauricio. Ahí está Hiedro. Pégala Hiedro. Se acomoda de zurda. El remate que pega en el rostro del defensa. Chalá. Cayó el pelitoñido al borde del área. El partido no se detiene. Sigue el fútbol. Balón por la derecha. Ya se levantó Chalá. Allá aparece Uña. Vamos a ver. Va a dominar. Le pide a Yauja. El jugador John. Está en el centro. El remate del jugador Ángel Bioti. El balón controla. Pero eso también es bueno en el fútbol Hernán. Bueno, claro que sí. También un buen pase largo. Esos pases sí son largos. Y miren que hoy día no se ha dependido mucho de lo que pueda hacer inclusive el mismo Mauricio Hiedro. Porque el equipo está jugando otro sistema. Ya no es el mismo que nos tenía acostumbrado en que Bioti encuentra el esférico del medio campo y de los pases largos. Hoy vemos diferente el planteamiento. Está inclusive Vinuesa como cabeza de área, ¿no? Adelante de los cuatro defensas. Y un poquito más adelante en cambio Mauricio Hiedro. Mauricio Hiedro suelto para poder generar. Ya no tiene mucho problema en la marca. Ya no puede cansarse mucho tampoco, ¿no? No Bioti tiene que estar marcando y saliendo. Si no, más se preocupe en organizar. Por eso es que Uña ahí juega por la extrema. Por el otro lado está, más al ladito está el jugador de él, John Wilka, para tratar de salir. Y Martínez por el otro extremo. Sí señor, participa en el campeonato de indoor fútbol Copa Juan Pablo Cruz. Inscríbete en la prefectura de Chimborazo. El torneo será inaugurado este 17 de septiembre en las canchas del Patronato Provincial Hernán. Hay todas las categorías de indoor fútbol, damas y varones. En forma tricolor, estación satelital, comercial leal, los mejores productos del mar, garantía total, pescado, camarón, corvina, fresca, conchas y parece que están vivitos los pescaditos. Les esperamos en el Centro Comercial Popular, la contamine con atención de Don Juan Carlos y de Doña Lore. Y los días domingos en la Juan Montalvo y también la Juan Montalvo y argentinos en productos del mar, un solo nombre. Comercial leal, Yemi Espor es la mejor casa deportiva del centro del país. Camisetas, uniformes de interiores y exteriores y todos los accesorios para las disciplinas deportivas. Atentos en baños, estamos frente a Terminal Terrestre. Y en la ciudad de Riva Menas, calle Guayaquil, Rocafuerte, casi esquina. Luis Ortiz, Terán, gerente general, informa tricolor, estación satelital. Llegaba otra vez el equipo del Nacional, allá la pelota es tocada por un jugador de Olmedo, por poco dominosa me parece que fue. O cabezas. O cabezas, el que... Desvió. De cabeza, desvía el balón, se va al tiro de esquina, lanzamiento de esquina para el conjunto del Nacional aquí en el Estadio Olímpico de Tahualpa. Habrá lanzamiento de esquina, será el cuarto del partido y segundo para el rojo del Nacional desde el costado derecho. Sí señor, se va a preparar, allá atrás el balón, Orobio, levante el centro, pelota en la zona. Está sacando con golpe de cabeza ya, el jugador cabezas precisamente recibe ahora. Ahí estaba Uña, bajó también a ser solidario con sus compañeros, ayudar en la marca. El balón para un costado y ahí lateral para el equipo del centro de Porteo Olmedo. El ciclón de los Andes que pierde 0 por 1 aquí ante el conjunto militar en el Estadio Olímpico de Tahualpa. Ataca por derecho Olmedo, el balón afuera, que dijo el central lateral para el Nacional. Informa, tricolor, estación satelital, el emblema deportivo del Ecuador. Muchísima atención, vías, bienes, raíces, sumar rentable, inversión, compra y venta de terrenos y de casas. Dirección Antonio José de Zucre, Javier Espinosa, frente al Colegio Magdalón Norte. Teléfono, 0989-2861-12, Vinicio Escudero, gerente general, Hospital Básico San Marcos, experiencia y seguridad al servicio de tu salud. Bueno, la pelota se fue para mí ya al fondo en ese centro que llegaba. Pensé que iba a levantar la banderola el asistente número uno. La pelota se fue, sin embargo, el balón rodó toda la zona defensiva de Olmedo y antes nadie aparece para mandarla a guardar en la... Informa, tricolor, estación satelital, el emblema deportivo del Ecuador. Muchísima atención, amigos oyentes, decíamos que Hospital Básico San Marcos, experiencia y seguridad al servicio de tu salud. Atención en ginecología y obstetricia, odontología, traumatología, cirugía, pediatría, terapia del dolor. Emergencia médica a las 24 horas, Hospital Básico San Marcos, le esperan a Pichincha 1558 y Esmeraldas. Teléfono, 2963-312, celular, 099-9446-74-72. Queridos, muchísima atención, mecánica general amable, reparación técnica, enriquecimiento de todo tipo de chasis, arreglo general de suspensiones, escapes, zumbaburos. Construimos todo tipo de guardachoques, suelta autógena y eléctrica. Mecánica general amable, le esperan a Carabobio 12 de octubre a una cuadra del colegio Chiribogan. Vamos a ver la pelota, el arquero del centro de Portillo Olmedo, allá se prepara el arquero Quiñones. Andrés, Andrés para levantar el balón, se prepara con la pierna derecha, el árbitro central, Pita, dice que se juegue rapidito. Estamos perdiendo, allá está sacando la pelota, el portero de Olmedo, pelota arriba, desciende en campo de Olmedo. Orobio con golpe de cabeza, rechaza, la volvía a ganar por acá el jugador Minuesa. Sin embargo, Cabezas con golpe de cabeza, la vuelve a meter, otra vez ahí acerca Minuesa, marca Mauricio Hiedro. Mete la pelota por derecho, aparece por acá, Maicon Solís, mete el centro, cuidado, peligro en la zona defensiva. Deja pasar Biotti el balón al tiro de esquina, ¿no? Si tocó un defensa de Olmedo, la pelota se va al tiro de esquina. Nuevo lanzamiento para el conjunto, el Nacional. Será el quinto del partido, el tercero para el Nacional, esta vez desde el costado izquierdo se viene este lanzamiento de esquina, Angel Edmundo. Bueno, se prepara ya el conjunto, el Nacional, vamos a ver entonces, es Medina el que va a levantar la pelota desde el extrema zurda. Vamos a ver, allá se ejecuta el lanzamiento, pelota pasadita a la zona, cuidado. Se queda ya la gente de Olmedo, también el arquero miraba que la pelota se va por un costado y ahí saque de portería para el equipo rebambiño. Asadero Rebambiñito ofrece los mejores pinchos de la Zutane, Salada Choclos y atendemos de 16.30 a 22 horas. Le esperamos en la 10 de agosto entre Morana y Loja, pedidos al 2942.967. Asadero Rebambiñito, tradición y experiencia desde 1990, Jesús Ortiz Gerente. Busca farmacias, todas están cerradas, no se preocupe, venga a farmacia y curación de la estación. Atendemos en la mañana 23 horas, somos los primeros en abril y los últimos en cerrar. Farmacia y curación de la estación, le espera en el Daniel León Borque y Miguel Ángel León, a pocos pasos de la Gialda Plaza. Atención personalizada por el doctor Germán Jaramillo. Información de Tricolor, estación satelital. Ahora mismo, amigos oyentes, van corridos. Hacemos 42 minutos de la primera etapa, el marcador, uno para Nacional, cero para Centro Deportivo, el medón. Sí, señor, cero por cero, digo, uno por cero aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa, a favor del equipo militar. Saluditos para el doctor Germán Jaramillo, que está atendiendo en la farmacia este momento, ¿no? Siempre escuchando a Tricolor, empujando también para que el equipo rebambeño consiga un buen resultado aquí en el Estadio Atahualpa. Va metiendo la pelota, claro, y con toda la gente que llega también allá para comprar su receta. Vamos a ver, va sacando el Olmedo, pelota arriba del portero. Llega con golpe de cabeza, rechaza a Oñate, la vuelve a tocar otra vez Orobio para el conjunto del Nacional, corre por la zurda. Allá Medina, la recibe o no, sí, la tocó bien en la banda extrema izquierda, con pierna derecha, mete arriba. A campo del Olmedo, marcaba a Bioti, pelota afuera y hay lateral para el equipo militar. Habrá lateral a favor del Centro Deportivo Olmedo, así lo decidió el árbitro central. Más bien parece que sancionó falta sobre el jugador Ángel Bioti. Así es, informa, tricolor, estación satelital, muchísima atención de Rommel, mecánico, automotriz, a diésel y gasolina. Mantenimiento y reparación de todo tipo de motores, maquinaria pesada, cajas, coronas, transmisiones, dirección hidráulica, ABC de frenos, ubicación, diagnóstico computarizado. Contambus con personal calificado, esta experiencia y buen servicio es nuestra carta de presentación. Ubícanos en el barrio Corona Real, vía Cunduana, celular, 0981-5252-8181. Ver Rommel, experiencia y garantía, Ángel Edmundón. Ahí estamos viendo la pelota otra vez en el estanque, la representación del Nacional por la banda zurda. Se venía el jugador Carrillo, pelota, pelón costado, tocaba a Vinuesa, ¿no? Va marcando la pelota ahora el conjunto del Nacional tras la pelota, precisamente es el que entrega la pelota a Vinuesa. Ahí está para mover el balón a favor del conjunto del Nacional desde la trema zurda. Vamos a ver quién la juega. Está tocando arriba el jugador Madison. Allá por la mitad también le pide el obvio, el 8 también. Intenta salir, balón por la mitad de la cancha, Tana con el balón, se mete en la zona, cuidado, allá llegando. El Nacional se barre por acá, el zaguero cabezas, la pelota se va al tiro de esquina para el Nacional. Otro lanzamiento de esquina a favor del Nacional, será el sexto del partido y el cuarto a favor del equipo exmilitar. Estos minutos, estos últimos minutos de esta primera etapa, muy peligrosos, se han convertido para Centro Deportivo el Medo Angelitón. Sí, ha tomado la batuta del compromiso, el conjunto del Nacional, ahí prácticamente se le ha complicado la situación para Centro Deportivo el Medo, que ha tenido que recurrir a los tiros de esquina o a los saques de costado, sacando la pelota de manera apurada. Ahí está llegando otra vez en el lanzamiento, llegaba por acá el jugador del Nacional, me parece que fue Madison, y la pelota se va prácticamente afuera, se quedó parado todo el mundo, se va la pelota afuera y ahí saque de golpe el Olmedo. Tiempo completo, 45 minutos, se han jugado ya en esta primera etapa. Era Parrales el que trepó, ¿no? Así es, vamos a ver cuánto adiciona el referee central, un minuto más se juega este partido, Angelito, en esta primera etapa. Un minuto más en este primer tiempo, la pelota para hoy, ya vamos a ver la domina, ahí está Madison en la marca, el jugador de Parrales en la marca, vamos a ver si la llega o no la llega a tocar el jugador de Olmedo, pone el cuerpo, el defensa, la pelota para un costado y ahí lateral para el equipo del Nacional, aquí en el Estadio Olímpico, Atahualpa. Jugadores muy altos los del Nacho, ¿no? Sobre todo los que juegan con tres en el fondo, jugadores altos y van bien al juego aéreo, Angelito. Sí, es Oñate, es Parrales, perdón, Oñate, Chalay, Parrales, así está la defensa del Nacional. Entonces, en ese orden, desde la derecha hacia la izquierda, vamos a ver último tiro libre, me parece que va a ser para el equipo del Centro Deportivo Olmedo en este primer tiempo. Así es, va a ser la última jugada de esta primera etapa, falta a favor del equipo rioanbeño, tras la número cinco se va Segura y se va también el jugador Mauricio Hiedro. Luego de este lanzamiento libre seguramente finalizará la primera etapa, Angelito. Sí, señor, vamos a ver entonces, vamos a ver qué pasa en el compromiso, ojalá que aquí se pueda empatar porque Olmedo se merece, ¿no? Porque también ha hecho... Ha hecho una buena primera etapa, al menos. Sí, ha tenido algunas oportunidades también. Un buen primer tiempo. Vamos a ver entonces, se prepara Miguel Segura, también está el jugador Mauricio Hiedro. Vamos a ver los de las MM al comienzo de los nombres, a levantar la pelota entonces. Allá el número once, el número dieciocho me parece que va a ser en lanzamiento directo. Ahí está Hiedro, Pepira, centro pasado, mira el remate, sí. Sí, 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 sí. ¡Gol! ¡Rio Banbeño! ¡Gol! Gol de Jair, que tiene como apellido Martínez para mandar la pelota al fondo del cañaveral. El arquero quedó jugado, la pelota por arriba del portero militar. Mete la cabeza casi en la línea de sentencia y se escribe el empate. Bueno, lo decíamos, prácticamente estábamos jugando minutos adicionales de esta primera etapa y si hablábamos de justicia, creo que el empate al término de esta primera etapa era lo mejor, Ángeles Mundo. Era lo ideal, ¿por qué? Porque el Olmedo hizo un gran primer tiempo independientemente del resultado. Tuvo opciones inclusive para poder anotar, pero lamentablemente se equivocaron en el momento de la definición. Al momento uno por uno se va a jugar un minuto más a este compromiso. Hubo un problema, un choque entre los jugadores, pero al momento hoy el árbitro central dice que hasta aquí no más. El empate acá en el equipo o en el Estadio Olímpico de Atahualpa, uno tiene el Olmedo, uno tiene el Club Deportivo Nacional. Información de tricolor, estación satelital. Sí, señor, uno por uno al término de los primeros 45 minutos. Y lo decíamos, Hernán, lo decíamos en la última jugada. Lo decíamos que el equipo de El Olmedo, si la justicia existe, el resultado tiene que ser el empate. El uno por uno al término de estos primeros 45 minutos. Qué bien cobrado por Mauricio Hiedro. Mete la pelota por arriba de la defensa. El arquero no calcula bien el centro. Pensó que iba a ir un poco más abierto. El portero sale a golpear con el periódico. El portero queda jugado. La pelota se va por arriba. El avión pasó por encima del arquero. Cabezas, y ahí justito. Estuvo Jair para meter la cabeza y mandar la pelota al fondo de las redes. Así empata el equipo del Centro Deportivo Olmedo, aquí en el Estadio Olímpico de Atahualpa, al término de los primeros 45 minutos, Hernán. Bueno, es que es una jugada trabajada, Ángel Edmundo. Es una jugada que se ha abrido trabajando, buscando el segundo palo. Ya no se centra por centrar definitivamente. Hoy se busca, se ve mayor claridad en el equipo de la Sultana de los Andes. Independientemente del resultado, independientemente de que no hayan cambiado de director técnico en el equipo de nuestra ciudad. Pero es una actitud diferente la que vemos el día de hoy. Un equipo que ya juega de otra manera, juega más ordenado. Ya no juegan al pelotazo, ya no juegan prácticamente todos al mismo lugar. Hoy se ve el desplazamiento. Se ha hecho variantes en este partido. Se le ha ubicado a Oña como un volante por el costado derecho, que le da mayor equilibrio, le da mayor velocidad para que pueda meterse en diagonal. Y por el costado izquierdo, la presencia de Martínez. Que lo decíamos anteriormente, este muchacho tiene que brindarle la oportunidad. A este muchacho deben darle chance. Y eso se le ha dado por parte del profesor Ledesma. Se le brinda la oportunidad. Hoy, lógico, es cuestión de ellos que sepan aprovecharlo. Y eso lo hizo también el señor Jair Martínez. Y anota el gol que le dio el empate al equipo de la Sultana de los Dandes. Uno por uno al momento. Cuando finaliza la primera etapa, vendrán segundos 45 minutos. Que seguirán siendo emocionantes para este compromiso, Angelito. Sí, pero bueno ir, bueno ir, bueno ir al primer tiempo o al término de los primeros 45 minutos de Hernán con este empate. Con una actitud diferente, ir también con esa confianza. Y con ello, pues, trabajar mejor en el vestuario, planificar el partido para los segundos 45 minutos. Que va a ser bien complicado, que va a ser difícil para el equipo del Centro Deportivo Olmedo. Porque el Nacional va a tratar de ir con todo a rematar en este partido. Sin embargo, yo creo que el trabajo desplegado por Olmedo a lo largo de este primer tiempo ha sido interesante. No le ha permitido al Nacional generar mucho fútbol. Y eso ha hecho de que no se ha podido mostrar de mejor manera el conjunto militar. Olmedo defendiendo bien, contragolpeando de buena manera, con mayor seguridad, un poco mejor ordenado. Y eso hace de que hasta el momento el partido al menos termina empatado. Ojalá la segunda parte, con fe compañero, la segunda parte, el partido podamos conseguir la victoria. Vamos inmediatamente al recorrido del libro gordo de Petete. Y luego estamos ya con el análisis de estos primeros 45 minutos con nuestro compañero Ángel Edmundo Brito. Mientras también nosotros nos tomamos un descanso, ¿no? Mucho frío. El viento sobre todo, Angelito, ¿ah? Un viento frío, heladito, hace acá, en el lugar donde nosotros ahora mismo nos encontramos. Y le comento que ya me está secando la garganta. Ya unas colitas, alguito, va a decir, ya para podernos refrescar. O una rubia podría ser. ¡Atención, amigos! Regresamos a clases con Laboratorio Clínico GenLab. Tus exámenes para las matrículas escolares a tan solo cinco con cincuenta. Incluye biometría hemática, copro parasitario y examen de orina. Dirección Argentinos, Centro de Lavalle, Juan Montalvo, Sector Lomaquito. Celular, 0995146241. El Tecnológico Superior. Mucha atención, los pollos de la tri, te invitan a esta nueva sucursal Río Amo Centro. Con grandes promociones de martes a jueves de quince a dieciocho horas. Dirección Pichincha y Argentinos, a una cuadra y media del Coliseo de Droga, Llegos Borja. Los pollos de la tri, el papá de los pollitos. El doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo. El doctor Marcelo Montero Ayala, atiende toda clase de asuntos legales, penales, de tránsito, inclinato. Dirección García Moreno y Diez de Agosto, edificio Ramos, segundo piso, oficina doscientos dos. Teléfono, 0991-308315. Y en Guanuenas, calles García Moreno y Dunji, teléfono 2903-059. Le hablamos del doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo. El ingeniero Diego León, apoyando en deportes en la construcción de la cubierta tipo Coliseo. San Francisco de Macají, San José de Macají, reconstrucción de canchas de cunduana. En Santero de Macají, uno de Mayo y Irván, mi ingeniero Diego León. Juventud al servicio del pueblo. Atención, no te engañamos con algo más barato y ofrecemos siempre calidad y servicio. No hay nada mejor que comprar en Farmacia Nueva Vida. Dirección Avenida Unidad Nacional Diagonal a la estación Farmacia Nueva Vida. Una farmacia lista y bien provista. Comercial Leal, los mejores productos del mar. Garantía total, pescado, camarón, corvina, fresca, concha. Si parece que están vivitos los pescaditos. Comercial Leal, esperamos en el Centro Comercial Popular. La condamina con atención de Don Juan Carlos y de Doña Lore. Y los días domingos, en la calle Juan Montalbo y Argentinos, en productos del mar, un solo nombre. Comercial Leal, Jimmy Espor, la mejor casa deportiva del centro del país. Camisetas, uniformes en interiores y exteriores. Y todos los accesorios para la actividad deportiva. Atentos, en baños estamos frente al Terminal Terrestre. Lengación de Río Bambra, Guayaquil, Rocafuerte, Casi Esquina. Luis Ortiz Terán, gerente general. Muchísima atención, amigos oyentes. De Tricolor, estación satelital. Vies, bienes, raíces, sumar rentable inversión. Compra y venta de terrenos y de casas. Dirección Antonio José de Zucre y Javier Espinosa. Espinosa, teléfono 0989286112, Vinicio Escudero, gerente general. Hospital Básico San Marcos, experiencia y seguridad al servicio de tu salud. Atención en ginecología y obstetricia, odontología, traumatología, cirugía, pediatría, terapia del dolor. Emergencias médicas a las 24 horas. Hospital Básico San Marcos, le esperamos. En la Pichinza, 1558, Esmeraldas, teléfono 2963-312, celular 0994-46-7472. Mecánica General Amable, preparación técnica y enderezamiento de todo tipo de chasis, largos generales, suspensiones, escapes, sumaburos. Construimos todo tipo de guarda-choques, suelda autógena y eléctrica. Mecánica General Amable, le esperen a Carabobio 2 de octubre a una cuadra del colegio Chiriboga. Muchísima atención, Asadero Río Banbeñito, ofrece los mejores pinchos de la Sultana. Ensalada, choclos, le atendemos de 16 con 30, 22 horas. Le esperamos en la 10 de agosto, entre Morona y Hoja, pedidos al 2942-967. Asadero Río Banbeñito, tradición y experiencia desde 1990, Jesús Ortiz, gerente. Busca farmacias y todas están cerradas, no se preocupe, venga a Farmacia Cruzón de la Estación. Atendemos de 7 de la mañana, 23 horas, somos los primeros en abril, los últimos en cerrar. Farmacia Cruzón de la Estación, esperan a Daniel Lomborque y Miguel Ángelón, a pocos pasos de la Quialda Plaza. Atención personal, el doctor Germán Jaramillo. De Rommel, mecánica automotriz a 10 y gasolina. Mantenimiento y reparación de todo tipo de motores, maquinaria pesada, cajas, coronas, transmisiones, dirección hidráulica, ABC de frenos, ubicación, diagnóstico, computarizado. Contamos con personal calificado, nuestra experiencia y buen servicio son nuestra nueva carta de presentación. Ubícanos en el barrio Coronarial vía Acunduana. Celular 0981-5252-8181. De Rommel, experiencia y garantía. Amigos oyentes de Tricolor Estación Satellizal. Ahora mismo el análisis de lo que ha sido en esos primeros 45 minutos con nuestro compañero Ángel Edmundo Brito. ¿Qué le pareció esta primera etapa, Ángelito? A ver, hola, hola, hola. Bueno, ahí estamos en buenas condiciones. Ya estamos listos para analizar lo que ha sido estos primeros 45 minutos aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Qué podemos decir de este partido? E interesante por lo que hizo tanto Olmedo como Nacional en esta primera parte. Realmente destacar el trabajo ordenado que ha tenido Centro Deportivo Olmedo en estos primeros 45 minutos. Generando algunas posibilidades inclusive sobre el arco del conjunto del Nacional. tratando de llegar, tratando siempre de buscar alternativas como para ir buscando y tratando de anotar que es la idea principal del equipo del Centro Deportivo Olmedo aquí en este escenario deportivo. Salir del apuro, salir del momento complicado que se encuentra Centro Deportivo Olmedo en la tabla de posiciones. Ese es el primer objetivo del conjunto de nuestra ciudad. Y hoy aquí en el Atahualpa jugó y lo habíamos dicho desde el comienzo, jugando un partido realmente interesante. Tratando de generar fútbol sin desordenarse. El planteamiento que hoy hace Omar Ledesma como técnico del equipo del Olmedo creo que es bastante interesante. Porque juegan cuatro en la defensa de los que ya son acostumbrados o son características del equipo rubanbeño. Como Abioti, como Cabezas, como Ayauca y el jugador Segura por la banda zurda. Al jugador Andrés Binuesa le coloca como cabeza de área, como número 5 en la zona defensiva del equipo del Olmedo. Pero dejando al jugador Mauricio Hiedro para que se ubique en la posición de 8 en el generador de fútbol. En el que tenga mayor libertad para poder salir, para poder desplazarse sin preocuparse mucho en defender. Claro que cuando la pelota va por su lado tiene que obviamente defender el ataque del rival. Pero no está ya mucho en la obligación de defender. Es decir, ahí Olmedo gana un poco en ofensiva. Gana un poco en la salida porque tiene la posibilidad con el número 8 del equipo rubanbeño, el capitán, como es Mauricio Hiedro. De juntarse más con Oña. De juntarse con el mismo jugador Wilka que trabaja junto a él a veces como una media punta. Y más abierto le tienen a Oña para que él por la extrema, por donde siempre hace daño, tenga mayor condiciones o posibilidades para poder generar fútbol. Y por el otro costado Martínez que trepa constantemente junto con Porto Carrero. Tratando siempre de juntarse y sacar un desequilibrio a la defensa del Nacional. Ahí Olmedo se ve diferente, distinto, se triangula ya en el momento de dominar, de manejar la pelota. Y no le ha permitido al Nacional generar mayor ataque en estos primeros 45 minutos. Si bien han tenido algunos centros en la zona que defiende el portero riobanbeño, el conjunto de Olmedo ha salido avante en varias oportunidades. Y muy pocas ha tenido que intervenir el arquero ya de manera frontal en esas jugadas. El Nacional no ha tenido mayor poder ofensivo en estos primeros 45 minutos. Merced al trabajo que hace el conjunto de Centro Deportivo Olmedo. Pero en el minuto 30 del primer tiempo, tanto que había estado buscando la zona de Olmedo, aunque un poco desordenado el conjunto del Nacional, sin embargo aparece en el centro por parte del jugador Tana, el número 9, Renni Cabezas, baja la pelota en la zona de la altura, más o menos de la altura del manchón del penal. La marca de Franklin Ayauca ahí para tratar de no permitirle que pueda dar la media vuelta. Pero para de espaldas a Narco, baja el balón con el pecho, gira, le saca la marca al defensa, queda libre. El portero sale a tratar de defender y ahí mete el balón al fondo del arco del equipo de Olmedo. Uno por cero ya para Nacional a los 30 minutos de la primera parte. Sin embargo, en el resto del compromiso... El equipo del Centro Deportivo Olmedo no bajó los brazos, siempre estuvo buscando llegadas por los extremos. Tuvo el jugador John Wilka dos opciones, una también por allí, el jugador Porto Carrero, un remate de Ángel Biotti de afuera. Otro remate de Mauricio Hiedro que pegó en el rostro de uno de los jugadores del Nacional. Y ya se iba avisando, se iba acercando la posibilidad para el equipo de Olmedo. Y en la última jugada nosotros decíamos que si se hace justicia, debería llegar el gol para el equipo del Centro Deportivo Olmedo. En ese tiro libre que se cobra de la extrema derecha, ya solitario en esa jugada, Mauricio Hiedro, hace lo justo. El cobro por arriba, el balón elevado, y ahí prácticamente a la cabeza del jugador número 17, Jair Martínez, para mandarla a guardar en el fondo del arco de Nacional. Así se ha jugado los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa, y el conjunto de Olmedo termina empatando. Creo que es, como decíamos, un buen resultado hasta lo que va de este primer tiempo. Es bueno ir a los vestuarios prácticamente con este empate, y creo que esto le da un poco más de motivación para que Olmedo vuelva con las mismas posibilidades al partido. Sí, señor, ya regresan los equipos, Olmedo está retornando, también el equipo del Nacional ya mismo aparece en el Túnel Sur, y de esa manera, pues el partido se va a reiniciar un año aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Bueno, Ángeles Mundo, sobre lo que fue la primera etapa, solamente para argumentar algo más de lo que usted decía, ¿no? Yo creo que Olmedo fue mejor que el Nacional en los primeros 45 minutos, inclusive se tuvo mayores opciones de gol, y lo decíamos en el transcurso de la transmisión, una que tuvo el Nacional, aprovechó Renny Cabezas y marcó el gol. Y ahí en más, el Olmedo fue el que tuvo más peligro, inclusive al arco que lo defiende el guardameta Daniel Cabezas. Y la última jugada, ¿no? Decíamos, Ángeles Mundo, es una jugada trabajada y era la última jugada del partido prácticamente, y eso aprovechó Centro Deportivo Olmedo. Los segundos 45 minutos serán 45 minutos emocionantes, ¿por qué? Porque el Nacional va a buscar con todo el resultado. Y un Olmedo que sí le aguanta, que sí tiene mayor posesión del esférico, si el momento que tiene la oportunidad lo puede hacer con pases al vacío, puede llegar la segunda. Y este gol le da mayor confianza, inclusive, a todo el grupo de jugadores del Centro Deportivo Olmedo, que no venía marcando a Ángeles Mundo, y era lo preocupante, porque no marcaba, no marcaba al equipo riobambeño. Pero hoy la actitud es diferente del plantel olmedino, del plantel de nuestra ciudad. Hoy lo vemos un desplazamiento importante, sobre todo por la banda derecha, donde Ryan Oña se pone este jugador importante por las diagonales, por lo que puede hacer también Ryan Oña en cualquier momento. Así es que, va a ser una segunda etapa muy decisiva, una segunda etapa donde todos van a poner definitivamente la carne en el asador. Sí, señor, ya están regresando los equipos al campo de juego, tanto el Olmedo como el equipo del Nacional van compareciendo hasta este reducto deportivo, señoras y señores. Y recuerde que este 17 de septiembre se inaugura la Gran Copa de Indoor Fútbol, denominada Juan Pablo Cruz. Inscríbete en la prefectura de Chimborazo. En hombres, el primer lugar tendrá mil dólares de premios, trofeo y medalla. En el segundo lugar, doscientos y el tercer lugar también tendrá las medallas respectivas. En mujeres, el primer lugar, trescientos dólares, trofeo y medalla. Segundo lugar, cien dólares y medallas. Y en el tercer lugar, cincuenta dólares más medalla. Para la categoría sub-dieciséis, sub-cuarenta y sub-doce. En mujeres, categoría libre. Así que, están invitados entonces, para este próximo diecisiete de septiembre, la gran inauguración en las canchas del Patronato Provincial, Hernán. Bueno, me parece que Catuta es el que organiza esto, ¿no? Sí, claro. Sí. Está ahí Alejandro Balconi. Catuta, el Popular Catuta. Y coordinando, por supuesto, con el respaldo del gobierno provincial, la Copa de Novedades Supercopa, Juan Pablo Cruz. Un saludito para Catuta, también una persona identificada mucho con esta actividad. Con el deporte. Claro. Goleador, ¿eh? No estará con el equipo Lilianitos en Galápagos, me parece que Catuta tuvo algún problema, algún inconveniente y no podrá viajar. Pero bueno, el saludo, ¿no? Alejandro Balconi, el Popular Catuta, que está organizando este evento deportivo. Cronómetros en cero, amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital. El referente central le dice a sus asistentes que revisen muy bien, que esté todo en perfectas condiciones. Va a ingresar el número veintitrés en el equipo de El Nacional. Se va a dar el cambio en El Nacional para que sale el número cinco. Sale el número cinco y entra el número veintitrés en el Club Deportivo El Nacional. Es el único cambio que realiza el técnico Eber Hugo Alveida, técnico del Club Deportivo El Nacional. Amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital. El veinticinco. Esto va en el veintitrés, el veintitrés. Esto se va a iniciar, juegan los jugadores. Se va a Orobio del partido. ¿Cómo? Orobio del partido. Orobio se fue del compromiso, ingresó el número veintitrés. Ya le identificamos quién es el jugador que ingresa en este momento para la segunda etapa. Los asistentes están listos. El referente central, el señor Alex Cajas, ahora mismo dice que el puntapié inicial lo dará la gente de Centro Deportivo Olmedo. Y ahora mismo, amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital, va a arrancar la segunda etapa. Arrancan las emociones del fútbol en el Estadio Olímpico Atahualpa. Uno para el Nacional, uno para Centro Deportivo Olmedo. Y a la narración se viene el gobernador del gol, Ángel Edmundo Brito, por Tricolor Estación Satelital. Bueno, perfecto. Gracias, muy amable, Hernán. Señores y señores, aquí estamos entonces ya en la segunda parte en el Estadio Olímpico Atahualpa. Uno por uno el partido. Ingresó marcador de punta entonces el número veintitrés. Ayúdeme con ese nombrecito, Hernán. El número veintitrés del conjunto del Nacional que ingresó al campo de juego en reemplazo de Yorobio. Va a jugar con cuatro en el fondo, me parece, y sí, Nacional ya. De acuerdo a lo que más o menos estamos observando por parte del técnico del conjunto militar. Ahí está saliendo el equipo de Centro Deportivo Olmedo, de Norte a Sur, ahora ataca el equipo rebameño en estos segundos cuarenta y cinco minutos aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. La pelota va controlando el portero primero. Ahí estaba Cabezas tocando el balón hacia arriba. Rechaza por acá Miguel Segura. Le acompaña en la salida el jugador John Wilka. Desde la sur otra vez Miguel Segura controla la pelota. En la mitad de la cancha Andrés Vinuesa va metiendo la pelota hacia campo ajeno. Ahí está para bajar el balón el jugador de Olmedo, el jugador Porto Carrero, y el árbitro central del partido determina que hay tiro libre. Había falta del zaguero de Nacional, sí. El jugador número veintitrés se va entonces como marcador de punta derecho. Allá se va a ubicar, Oñate va a jugar en el centro junto con Chalán y Parrales, y por el otro costadito el número veintitrés. Así está entonces determinado. Ya el árbitro central va a cobrar ese tiro libre para el centro de Portivo Olmedo. Se va jugando por la mitad de la cancha. Ahí está Vinuesa, mete la pelota por bajo, rechaza bien la defensa de Nacional. La vuelve a sacar otra vez de Olmedo. La domina por la extrema derecha Porto Carrero. Cuidado, suelta el balón por la edad. Y el costado, allá aparece el jugador. Oh, ya se viene, se viene Brian, Brian, Brian al fondo. La pelota se va para un costado y ahí lateral favorable al conjunto del centro de Portivo Olmedo. Y será Ángel Biotti el encargado. El número veintitrés, Hernando. Por ahí teníamos Patiño, me parece que es el número veintitrés en el conjunto del Nacional. Bueno, así es, ¿no? Ingresó el número veintitrés. Se trata del señor Patiño. Ya le doy el nombre de Patiño. Más adelantito le doy el nombre de Patiño, mi estimado Angelito. Por favor, por favor, pero Patiño ingresó. No se preocupe. Ahí entonces está, para mover la pelota, el conjunto del Nacional. El número dos se prepara. Ahí está Parrales para meter la pelota. Campo Ajero está rechazando. Daniel Patiño. Gracias. Daniel Patiño ingresó entonces en el conjunto del Nacional a reemplazar a Orobio. En el conjunto militar. Ingresó Patiño en el conjunto del Nacional. Va sacando ya el portero Andrés Quiñones. Pelota a campo del Nacional. Recibiendo bien el balón por acá. Mauricio Hiedro juega con Oña. Resuelta por la extrema derecha. Corre ya Wilka, Wilka, Wilka. Levante el centro. Pelota en la zona. El portero primero. El portero David Cabeza se queda con la pelota. Y con la señal de Tricolor Satellital. Tricolor Estación Satellital. El emblema deportivo del Ecuador. Muchísima atención. Hospital Básico San Marcos. Experiencia y seguridad al servicio de tu salud. Atención en genterología y obstetricia. Odontología, traumatología, cirugía, pediatría. Terapia del dolor. Envergencias médicas a las 24 horas. Hospital Básico San Marcos. Le esperan a Pichincha 1558 y Esmeraldas. Teléfono 2963 312. Celula 0994 46 74 72. Mecánic General Amable. Reparación técnica, enderezamiento y todo tipo de chasis. Arredo general de suspensiones, escapes, subaburos. Construimos todo tipo de guardachoques. Suelta eléctrica y autógena. Mecánic General Amable le esperan a Carabubi 12 de octubre. A una cuadra del colegio Chiriboga. Asadero Riva Meñito ofrece los mejores pinchos de la Sultana. Ensalada, chuclos. Le atendemos 16 con 30, 22 horas. Le esperamos en el 10 de agosto entre Morana y Loja. Pedidos al 2942 967. Asadero Riva Meñito. Tradición y experiencia desde 1990. Jesús Ortiz, gerente general. Ahí está otra vez el miedo. Mauricio Yedron con la pelota por la extrema derecha. Va tocando el jugador Parrales del Nacional. Ahí lateral se cobra de inmediato. La pelota Contana abriendo por la zurda. Aquí está el 70 Medina. Levante el centro, pelota al área. Cuidado. Rechaza la defensa. Medias complementa por acá ya el jugador Miguel Segura. Entrega para el Pollo Vinuesa. Ahí está Vinuesa con la pelota. Va entregando para Mauricio Yedro. Yedro arriba. Wilker el que salía. Mete para Portocarrera. El corto de Portocarrero va a ingresar en la zona. Está sacando ya el defensa de Nacional. Va a sacar Oñate. Va metiendo la pelota para un costado. Y ahí lateral. Cuando estaba tocando la pelota. El defensa del conjunto del Nacional. Olmedo aprieta también en estos segundos. Los cuarenta y cinco minutos, Hernán. Informa Tricolor. Estación satelital. Busca farmacias. De todas están cerradas. No se preocupe. Venga farmacia. Acluación de la estación. Atendemos de seis de la mañana. Veintitrés horas. Somos los primeros en abril. Los últimos en cerrar. Farmacia. Acluación de la estación. Le esperan a Daniel Lomborque. Miguel Ángel León. A pocos pasos de la Quialda Plaza. Atención personalizada por el doctor Germán Jaramillo. Derrón. El mecánico automotriz. A diez de gasolina. Mantinamiento y reparación de todo tipo de motores. Maquinaria pesada. Cunduana. Celular. C9-81-52-52-52-81. Derrón. Experiencia y garantía. Ahora mismo, amigos oyentes de Tricolor. Estación satelital. Van jugados. Van corridos. Seis, seis, seis. Seis minutos de la segunda etapa. Uno para el Club Deportivo Nacional. Uno para Centro Deportivo Medo. Y en el relato continúa el gobernador del gol. Ángel Edmundo Brito. Ahí está moviendo la pelota. Otra vez el equipo de Nacional. Se viene desde atrás. Metiendo añate la pelota. Este para el jugador Solís. Maicon con la pelota. Corre por la extrema derecha. El número diecisiete. Se encierra la gente de Olmedo. Allá tocaba la pelota. El jugador Franklin Ayauca. La pelota se va al tiro de esquina. Para el conjunto del Nacional. Atención. Regresamos a clases con laboratorio clínico Genlaptus. Exámenes para las matrículas escolares. A tan solo cinco con cincuenta. Incluye biometría hemática. Copro parasitario. Y examen de olina. Dirección argentino. Centro de la Valle. Juan Montalvo. Sector Lomaquito. Celular. Cero nueve. Noventa y cinco. Catorce. Sesenta y dos. Cuarenta y uno. Se prepara el mismo Solís. Levante al centro en el área. El cabezazo allá de el zaguero central. Oñate. Pelota afuera. Hay saque reportería para el equipo del centro deportivo. El medio que empata uno por uno aquí en el estadio olímpico. Atahualpa frente al conjunto del nacional. Informa tricolor satelital de este legendario escenario deportivo. Que ha sido uno de los íconos de las glorias del fútbol ecuatoriano. Recuerde que luego del fútbol nos vamos a los pollos de la tri. A nuestra sucursal Río Bamba Centro. Con grandes promociones de martes a jueves de quince a dieciocho horas. Dirección Pichincha y el argentino. A una cuarta y media del colegio Teodoro Gallegos Borja. Los pollos de la tri. El papá de los pollitos. Doctor Marcelo Montero Ayala. Tu abogado amigo. A ti de toda clase de asuntos legales. Penales de tránsito y creenato. Dirección García Moreno y 10 de agosto. Edificio Ramos. Segundo piso. Diagonal al Banco Internacional. Teléfono 0991 30 83 15. Y en Guana García Moreno y Dunji. El doctor Marcelo Montero Ayala. Tu abogado amigo. Ayala miraba la pelota. Porto Carrero para Venuesa. Mete la pelota por la zurda. Allá aparece Martínez. Se viene Martínez. Yair Martínez. Ven Carrar. Ven Carrar Martínez. Me da el remate. La pelota a las manos del arquero de Nacional. Cabezas tranquilo. Controla la pelota y va a sacar de inmediato. Con pierna derecha. Pelota arriba. Intenta buscar para Reni. El balón por el costado izquierdo. Va a salir la pelota. Toca la gente de Olmedo. Ahí lateral. Cuando fue el último en tocar. El defensa número 18. Miguel Segura. Y ahí lateral para Nacional. Informa Tricolor. Estación Satellital. Ingeniero Diego León. Apoyando en la cultura. En dotación de materiales para la iglesia del ICAN. San Francisco de Macají. Hermandad de la Virgen del Señor. Ingeniero Diego León. Juventud. Al servicio de el pueblo. No te engañamos con algo más barato. Te ofrecemos siempre calidad y servicio. Farmacia Nueva Vida. No hay nada mejor que contar en Farmacia Nueva Vida. Avenida Unidad Nacional Diagonal de Estación. Farmacia Nueva Vida. Una farmacia lista. Y bien provista. Se viene el Olmedo. Ataque el Olmedo. Allá distribuye Oña para que trepe también por el costado derecho. El jugador de Olmedo. La pelota se va afuera. Y ahí saque de gol para el equipo del Nacional. A mover la pelota el portero. Ahí está David Cabezas para ejecutar lanzamiento libre. Saludes para la peluche. Escucha Tricolor Satellital para Josué también. Que está atente a la señal de Tricolor. Para toda la gente en el centro del país. Para nuestros amigos. Del brillo perfecto que sana todo parlante con Tricolor. En el sector de la estación. Ahí está para el Gato Livio. Ahí está entonces atacando a través del Nacional. Levante el centro. Pelota que pega en el jugador Maico. El jugador Miguel Segura. Y la pelota se va al lanzamiento en la esquina para el Nacional. Es el octavo del partido. El sexto para el Club Deportivo del Nacional. A propósito de saluditos. ¿No? Enviarle un saludito cordial también. Robert también dice acá en el mensaje. Allá un saludito cordial también desde Puerto Viejo al discípulo del licenciado del amor. Siempre fiel nos dice el subteniente Eric Montúfar. Que le enviamos un saludito allá escuchándonos a través del internet. El subteniente Eric Montúfar que ya se encuentra en Puerto Viejo. Algún día estaremos por ahí Eric. Ojalá usted continúe para que nos presente algunas amiguitas. Ojalá siga por allá entonces. Allá para Eric también. El saludo cordial desde acá. Desde la capital de los ecuatorianos. Se prepara Maicon Solís ahí para levantar el lanzamiento en la esquina. En la altura del mansión del penal se mueve la gente. Alarmas encendidas en la zona del Olmedo. Viene el centro. El cabezazo se va por arriba. Allí estaba llegando el zaguero central del Nacional. Pelota afuera. Ahí Sáquerigul para el conjunto río Bambeño Hernán. Informa Tricolor Estación Satelital. El emblema deportivo del Ecuador. Comercial Leal. Los mejores productos del mar. Garantía total. Pescado Camarón Corvina Fresca. Concha. Así parece que están vivitos los pescaditos. Le esperamos en el centro comercial popular. Condamine con atención de don Juan Carlos y de doña Lore. Los domingos en la Juan Montalvo y Argentinos. En productos del bar. Un solo nombre. Comercial Leal. Atención Jimmy Sport. La mejor casa deportiva del centro del país. Camisetas, uniformes, interiores y exteriores. Y todos los accesibles para las disciplinas deportivas. Atentos en baños. Estamos frente al terminal terrestre. Y en Río Bambeño, Guayaquil y Rocafuerte casi esquina. Luis Ortiz Terán, gerente general. Informa Tricolor. Estación Satellidal. Sí, señor. Informamos. A propósito, enviamos un saludito para don Jesús Ortiz de Asadero, Río Bambeñito. Se fue. Se ha ido de vacaciones, don Jesús. He estado por Pedernales, por allá, por Manta. Por la playa del Murciélago. Recorriendo la playa ecuatoriana. Y dice que desde mañana, sí. Van a atender ya a partir de las cuatro con treinta minutos. Muy bien. Unos saluditos a don Jesúsito Ortiz. Propietario de los mejores pinchos de la ciudad de Río Bambeñito. A ver, otro saludito. Nos dice saludos. Claro que sí. Saludos a mi gran amigo. Se cita Javier Coronel. Que también está en sintonía de Tricolor Estación Satellital. Saludos, Javi. Como siempre, usted también. A la distancia. Apoyándole a su equipo. Su segundo equipo. Pero yo sé que usted en el fondo le quiere, le ama al Centro Deportivo Olmedo. Saludos a Javi. A todos los amigos que ahora mismo están en sintonía de Tricolor Estación Satellital. Quedó lesionado el portero del equipo del Centro Deportivo Olmedo. Ya va el cuerpo médico. También allá el doctor Jovín Tixi, ¿no? Para asistir, para ver qué pasa con el portero. El partido está detenido aquí en la Atahualpa. Bueno, lo que podemos ver es que hay mucho diálogo, ¿no? Con Yedro, con Ledesma, con el mismo jugador, Biotti, Oña. Se acercan mucho y conversan mucho con Omar. Y creo que eso es bueno. Es interesante. ¿Sabe por qué? Omar le llama a dar las instrucciones. Exactamente. Es que eso se tiene que hacer. Eso se tiene que hacer. Constantemente. Siempre va a haber fallas en el transcurso de los partidos. Pero qué importante es ver ese contacto que se tenga también con este grupo de jugadores. Y que puedan también, de pronto, lo que están haciendo mal, corregir en el transcurso del mismo. Está jugador en el piso. Se trata del guardameta Andrés Quiñones. Que luego de que salió, tuvo una falta contra el delantero Reni Cabezas del Tudio Deportivo Nacional. Pero el que más sufrió en este caso fue el guardameta Andrés Quiñones. Claro, quedó lesionado. Pero ya se está recuperando Andrés. Señoras y señores, informen tricolor estatal. Para Don Romeluzca también, mecánica, automotriz, a diésel y gasolina. Ya en Corona Real, atente a la señal. Con fe, dice compañeros. Con fe. Claro que sí, le ponemos todo el ambiente, toda la fe necesaria. Señoras y señores, para que el equipo del Centro Deportivo Olmedo, el día de hoy, pueda conseguir un buen resultado aquí en el Estadio Olímpico Tahualpa. Otro saludito cordial desde Rincón Manavita. Nos saluda nuestro gran amigo Edison Marcelo Guerra. Dice, vamos Olmedo, que ganamos, nos dice Edison Marcelo. Así es, mi estimado Edison Marcelo. Esa vibra también es importante para los hinchas del Centro Deportivo Olmedo. Bayron Huebla. Saludos, gallito, a todos los que conforman el equipo de Santa Teresita de Guabuj en la parroquia de San Juan. Todos hinchas del Poderoso. Atentamente, Bayron Huebla, que ahora mismo está ya dirigiéndose, ¿no? Al sector de Santa Teresita de Guabuj. Guabuj, ahí está Bayron Huebla, que le envió otro saludito. Y también haciendo fuerza para que el Olmedo pueda sacar un resultado importante el día de hoy. Sí, señor. Ahí estamos entonces informando para todos nuestros buenos amigos en Tricolor Satellital para Odalis Valentina también, que escucha Tricolor. Claro, mi querida Añetita. Y claro, atentia la señal del papigol, dice. La pelota está para el conjunto de el Olmedo. Va sacando el esférico. Ahora ya el portero, que ya se recuperó, entregando el esférico por la extrema derecha. Va saliendo el conjunto rubameño. Recuerda que este 17 de septiembre se inaugura la Supercopa de Indoor Football denominada Juan Pablo Cruz. Inscripciones en la prefectura de Chimborazo. Mil dólares para el ganador en lo masculino. Y trescientos para las mujeres. Bueno, otro saludito cordial a los amigos. Mira, ahora mismo se están sumando, ¿no? Sí, full amigos, ¿ah? Saludos cordiales a Diego Guamán, inspector del Cuerpo de Bomberos. Nos dice, estamos en sintonía de Tricolor. Y le enviamos unos saluditos cordiales a usted y a todos quienes están ahora mismo en sintonía de Tricolor Estación Satellital. Otro saludo grande a nuestro gran amigo Jimmy Roldán, que también está en sintonía de Tricolor Estación Satellital. Popular Salchichón, escuchando, escuchando Tricolor Satellital también. Bien, ahí está llegando el setenta Medina. Saca la barca, viene por acá y Biotti en la barca. Sigue otra vez Medina, toquen Biotti. Acompañen la salida. Allá había falta de Mauricio Hiedro, dijo el árbitro central, contra el jugador número diecinueve Carrillo. O para el, sí, el número ocho era el que le hizo falta, el jugador Madison. Y hay tiro libre para el Nacional, peligroso ese remate. Estos lanzamientos libres son peligrosos, ahí no se debe cometer las faltas, ¿no? Y en toda la experiencia del jugador Mauricio Hiedro cometió esta falta. Saluditos, dice, para Edwin Berrones, para Patricio Salazar y Diego Clan. Ahora mismo están en sintonía de la radio con unas Heineken riquísimas. Están ahora los grandes amigos compartiendo en estos momentos. Lanzamiento libre peligroso, aunque era el mundo a favor del Nachón. Sí, señor, acá el viento sigue soplante en el Estadio Olímpico Atahualpa. Va a cobrarse tiro libre para el Nacional, tras la pelota estatana con el número catorce. Y también me parece que es Madison, el número ocho. Vamos a ver entonces, puede ser zurdo derecho ese remate. Ahí está por el número catorce, barrera de tres en el centro de Portillo Olmedo. Dos parados, el uno horizontal ahí dentro de los 16.50. Da la orden el árbitro, viene el cobro. Afloja el arquero, cuidado, sácala, sácala, sácala. Y la pelota se va afuera. Cuando ahí, en ese remate bajo, a flor de césped, el arquero metió la mano. Parece que se tocó con un jugador del Nacional. Y claro, el susto pasó en la zona riobameña, Hernán. Bueno, ¿no? Estos lanzamientos libres, lo decíamos, Ángeles Mundo, son peligrosos. El señor Quiñones aflojó el esférico. Felizmente se cruzó uno de los jugadores del Olmedo. Y el referee central sancionó ya con una falta. Sí, me parece que es Andrés Vinuesa o Franklin Ayauque que está en el piso. Es Ayauque el que sacó el esférico. Le salvó los muebles. Le salvó los muebles. De bombero ahí para apagar el incendio. Bueno, felizmente se salvó el centro deportivo Olmedo. Atención a estos jugadores. Luego del partido se van a Hospital Básico San Marcos. Experiencia y seguridad al servicio de tu salud. Atención en ginecología, obstetricia, odontología, traumatología, cirugía, pediatría, terapia del dolor. Emergencia América a las 24 horas. Hospital Básico San Marcos. Le esperan en La Pichincha 1558 y Esmeraldas. Teléfono 2963 312. Celular 0994 46 74 72. A propósito de San Marcos. Saluditos para el doctor Marco Martínez. Marquito Martínez, claro. El doctor Gato Martínez. Saludos. Saludos cordiales al doctor Marquito. Un abrazo grande, mi estimado doctor Marquito. Saludos también a toda la familia Guamán. Hablamos de don, el hincha número uno que tiene el centro deportivo Olmedo. Pues cómo sufre, cómo sufre. No sufra, tranquilo, tranquilo. Hoy se puede sacar un resultado muy importante, sí o no, Angelito. Un saludo a la doctora Jimenita también, Jimenita Guamán. Para don Jorge. Don Jorjito Guamán. Que ahora mismo, ¿cómo estará sufriendo, don Jorjito? Don Robert, tranquilice ya, don Jorjito. Tranquilícele. Dígale que no va a pasar nada que hoy. ¿Quién sabe si vamos llevando un punto o nos llevamos los tres jugando en condición de visita? Cero por, perdón, uno por uno el marcador acá en el Olímpico Atahualpa. Muchísima atención. Está detenido, están atendiéndole al fortero de Olmedo, que quedó lesionado luego de esa jugada. Así es, don, el guardameta Andrés Quiñones. Muchísima atención, amigos oyentes. Atención, mecánica general amable, reparación técnica y enriquecimiento de todo tipo de chasis. Arreglo general de suspensiones, escapes, sumaburos, construimos todo tipo de guardachoques. Suelda autógena y eléctrica. Mecánica general amable, le esperan a Carabobio, 12 de octubre, a una cuadra del colegio Chiriboga. Muchísima atención. Asadero Rebambiñito ofrece los mejores pinchos de la Sultana. Choc los atendemos de 16 con 30, 22 horas. Le esperamos en la 10 de agosto entre Morrada y Loja. Pedidos al 2942, 967. Asadero Rebambiñito. Tradición y experiencia desde 1990. Jesús Ortiz, gerente. Busca farmacia de todas tan cerradas. No se preocupe, venga a Farmacia Cruz Azul de la estación. Atendemos de 16 de la mañana, 23 horas. Somos los primeros en abrir y los últimos en cerrar. Farmacia Cruz Azul de la estación. Le esperan a Daniel León Borca y Miguel Ángel León a pocos pasos de la Giralda Plaza. Atención personalizada por el doctor Germán Jaramillo. Van a ingresar tres jugadores en el Nacho. Anote los números para luego revisar el 11, el 43 y el 77. El 11, el 43 y el 77. Van a ingresar en cualquier momento en el equipo militar. Y bueno, Omar Ledesma regresa a ver y dice, ¿qué tengo yo acá? Vamos a ver, ¿qué cambio, qué variante puede realizar también el profesor Ledesma? Para refrescar un poco también las líneas, que va a ser importante. ¿Lo comí creo que está, no? Sí, creo que está lo comí. A ver qué pasa en el equipo del Nacional cuando, y de Lumeo también, cuando ya prepara tres variantes. El equipo del Nacional. Se va a ir el jugador. Anote los números. Los números, primero anotemos los números. El jugador, el 14 va a salir del campo del juego. Se va también Ronnie Carrillo. Se va Ronnie Carrillo, ¿no? Sí. ¿Y quién más se fue de Nacional? Se fue el 14 también de Nacional. Sí. ¿Y el 19? Y me parece que sí, el 19. Sí. ¿19 cabezas? No, 19. Digo Carrillo, Tana, y el otro era Madison, creo que se va. Madison, sí. Sí. Sí, sí, así es. Entonces me dan los nombrecitos. Los nombres ya le doy. Por favor. El 11. Pongámosle acá, 43. Acá el 11. ¿Y el 77? Ah, no, el 77. ¿Ya? Sí, señor. Ahí sí me ayuda, por favor. Vamos, vamos. Paralizadas las acciones, una falta del número 11. El jugador de Nacional. Sobre el jugador de Olmedo. Contra el jugador de Olmedo, ¿no? Entonces vamos ahora sí a ayudar, pues, con los nombrecitos de Amnán. Del 43, del 11 y del 77. Se fue Madison, me parece que se fue, del partido. El volante del conjunto de Nacional. Para que ingrese también el número 77. Que es un poco más ofensivo. ¿Qué sobra ahí a Nazareno? Con el 77. Nazareno, ¿no? Sí, ingresó Gustavo Asprilla con el 11. ¿Perdón? Gustavo Asprilla con el 11. Este tiene nombre de apellido colombiano. Y el 43, Jorge Ordóñez, la tuquita es él, con el 43. Ordóñez, ¿no? Sí, Sari. Gracias a... ¿Nazareno era? Brian Nazareno, 77. Gustavo Asprilla, 11. Y Jorge, la tuquita Ordóñez, 43. Gracias a Luis Patricio, que también nos está ayudando en el informe deportivo. Se viene, el centro deportivo Olmedo. Allá se viene otra vez Olmedo, en campo ajeno, Chalá. Queda lesionado y va a haber tarjeta amarilla para Porto Carrero, ¿no? Para Martín Porto Carrero, así es. Para Porto Carrero, cuando se metía en la zona de Nacional. Tarjeta amarilla para el centro delantero del conjunto rioambiño. Ante la falta de Chalá, que cayó de manera A para 2 en el campo de juego. Bueno, amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital, muchísima atención a los saluditos. Saludos, Gallito. Un saludito para Juan Guamán, nos dice Miguelito Guamán, que le envió otro saludito cordial para él. También haciendo fuerza por el centro deportivo Olmedo para su hijito, el gordito, ¿no? Le enviamos el saludo cordial a todos ustedes, amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital. Otro saludo también para Freddy Villegas, excelente transmisión. Saludos a ti, Angelito Niequeñaño, que hoy todos podemos traer los tres puntos o el empate. Dice saludos también a ti, mi estimado Freddy. También saluditos a todos los grandes amigos. Un saludito para Mercedes Barre, gerente del local Rincón Manavita, informa Tricolor Estación Satelital. Atacando centro deportivo Olmedo, se defiende Nacional. Había falta en la mitad de la cancha, el árbitro determina que hay lanzamiento libre para el conjunto rioambiño. Contra Mauricio Hiedro fue la falta. Sí. O con, a ver, el que está arriba, ¿no? Bueno, ahí está entonces, fue contra el jugador. Me preguntan el tiempo, amigos oyentes de Tricolor. Ahora mismo van corridos exactamente, exactamente 22, 22 minutos de la etapa complementaria. Uno para el Nacional, uno para centro deportivo Olmedo. Y la narración continúa. El gobernador del gol, Ángel Edmundo Britón. Sí, señor Don Rommel Ushka, nos dice allá en Mecánica Automotriz, a 10 de la gasolina para Don Rommel Ushka. Ahí está tocando otra vez el conjunto de El Olmedo. Se viene con todo Olmedo. ¿Quién es este muchacho? Este es Wilka. Toca la pelota ahora. Va a meter en las unas. Se viene el jugador Miguel Segura. Pide falta, no hay tal. Se recupera el Nacional Chala con la pelota. Corre tras el balón Nazareno. Ahí está por extrema derecha. Vamos a ver. Es Cabeza el que toca. Desde atrás le acompaña otra vez del conjunto de Nacional. En la salida, primero está el portero. Se queda bien con la pelota. Cuando estaba llegando en el globito, el arquero del centro deportivo Olmedo. No pasa nada. Allá Vinuesa hizo la pantallita para que reciba tranquilamente su portero. Está protegiendo el arquero al portero. Aquí cae el portero Quiñones. Él es el volante. El rioambeño Vinuesa. El pollo, el chili. Así le dicen los amigos. Atacando otra vez Olmedo. Por la extrema derecha. Se mete olla. Ahí está el centro. Buscaba Porto Carrero, pero se barre el defensa del Nacional. La pelota se va al tiro de esquina para Olmedo. Es lanzamiento de esquina a favor del centro deportivo Olmedo. El noveno del partido. Tercero para el equipo rioambeño. Desde el costado derecho, tras la número cinco. ¿Quién va? Mauricio Hiedro. Atención de Romel, mecánico automotriz, a tícele, gasolina, mantenimiento, reparación de todo tipo de motores, maquinaria pesada, cajas, coronas, transmisiones, dirección hidráulica, ABC de frenos, ubicación de amnóstico computarizado. Contamos con personal calificado. Estamos ubicados en el barrio Coronel Real, Vía Cunduana, celular 0981-5252-5281 de Romel. Experiencia y garantía. Está saliendo dentro del Deportivo Olmedo. Ahí está con la pelota el conjunto rioambeño. Segura metió el balón por el medio. Cuidado. Adelantado ya estuvo el jugador Martínez. El árbitro determina que hay tiro libre para el conjunto nacional. Se cobra de inmediato el bailón de Chalá. Llega a las manos del arquero. Cabezas tranquilamente sueltas con la mano derecha por extrema hora para que reciba a Mauricio Hiedro. Este con Andrés Vinueza y el pollo con la pelota. Gana unos metros del pollo. Mete bajo el toque, balón hacia arriba. Se junta bien con el jugador Wilka. Otra vez con Vinueza por la zurda para el jugador Miguel Segura. Abierto con Martínez. Se va a sacar la marca del defensa del Nacional. No sacó provecho por acá. El jugador Solís se va a venir. Mete el balón desde atrás. Le empujaba a la gente de Olmedo. Le saca bien la pelota del conjunto rioambeño. Había falta de Martínez. Dijo, dio ley de la ventaja, pero cuando ya cogió la pelota del Olmedo, determina tiro libre para el Nacional. Información de tricolor, estación satelital en el nuevo Deportivo del Ecuador. Atención, cambio en el centro Deportivo Olmedo. Va a ingresar Henry Jaramillo con el número setenta y siete. Y Juan David Lucumí con el número once. Va a salir con el catorce o con el diecinueve Martín Porto Carrero. Y también deja el campo de juego Jair Martínez. Los cambios que realiza el profesor Omar Ledesma para este compromiso. Para estos minutos que faltan acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Seguramente le quiere dar mayor velocidad. Inclusive también oxigenar, ¿no? Con Lucumí, que está fresco. Porto Carrero se ha desplegado mucho físicamente. No va más. Inclusive va a ser sacado en camilla el delantero del equipo rioambeño. Así es, Ana. Entonces se va a ir el jugador Jair Seba, ¿no? Sí. Entra Jaramillo. Mientras que se va a Porto Carrero, ingresa Lucumí en el conjunto rioambeño. Ya, muy bien. Son los cambios que se originan el equipo rioambeño. Atención, regresamos a clases con laboratorio clínico Genlab. Tus exámenes para las matrículas escolares a tan solo cinco con cincuenta. Incluye biometría hemática, copro parasitario y examen de orina. Dirección Argentino Centro de la Valle, Juan Montalvo, sector Loma, Aquito. Celular, cero nueve noventa y cinco, catorce, sesenta y dos, cuarenta y uno. Los Pollos de la Tri te invitan a nuestra nueva sucursal Río Bamba Centro con grandes promociones. Dirección Pichincha y Argentinos a una cuadra y media del Coliseo Teodoro Gallegos Borja. Los Pollos de la Tri, el papá de los pollitos. Doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo, atiende toda clase de asuntos legales, penales, de tránsito, inquilinato. Dirección García Moreno y 10 de agosto, edificio Ramos, segundo piso, oficina doscientos dos, llegan al Banco Internacional, teléfono cero nueve noventa y uno, treinta ochenta y tres quince. Y en Guano, en las calles García Moreno y Dungi, teléfono dos novecientos tres cero cincuenta y nueve. Le hablamos del doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo. ¿Usted se acuerda que Lucumí marcó un gol aquí al Nacional, no? Claro, en ese arco. En el de acá. En el arco norte, Lucumí marcó, ingresando por la derecha y de zurda, venciendo prácticamente al portero militar. A ver si Hoyle también está con esa misma suerte, Lucumí, que lleva el partido. Jaramillo, se va también el diecisiete, ingresa el setenta y siete, perdón, y se va Jaramillo al campo de juego. Se va entonces Martínez, ingresa Jaramillo a mover la pelota del equipo del Nacional. Señoras y señores, hay tiro libre para el conjunto militar desde el extrema zurda, o extrema derecha para Nacional, zurda para Olmedo. Se va a preparar el lanzamiento. Ahí estamos, vamos a ver, ubicado ya el jugador. Vamos a ver, Asprilla, levante el centro, pelota en el área, cuidado. El cabezazo del once por acá llegaba para tratar de sorprender a la defensa, y por poco la pelota se va al arco del Olmedo. Desviado el cabezazo, saca de portería para el conjunto rio-banbeño. Bueno, estamos ingresando ya prácticamente al minuto treinta y dos, ahora mismo, en este escenario deportivo. Minuto veintisiete, entonces, ¿no? Veintisiete. Veintisiete, así es, minuto veintisiete de la etapa complementaria, en forma tricolor, estación satelital. Muchísima atención, el ingeniero Diego León apoyando en deportes, en la construcción de cubierta tipo Coliseo. San Francisco de Macají, San José de Macají, reconstrucción de canchas en Cunduana, en San Pedro de Macají, uno de Mayur, Lirbamba. Ingeniero Diego León, juventud al servicio del pueblo. Atención, muchísima atención, nunca te engañamos con algo más barato, te ofrecemos siempre caridad y servicio. Farmacia Nueva Vida, recuerde, no hay nada mejor que comprar en Farmacia Nueva Vida. Estamos ubicados en la avenida Unidad Nacional, diagonal a la estación Farmacia Nueva Vida. Una farmacia lista y bien provista, en forma tricolor, estación satelital. Va saliendo el equipo de Olmedo por la extrema derecha, ahí está recibiendo a Binuesa la pelota, mete arriba, buscando la presencia de Lucumí. Con golpe de cabeza, primero Chalá, la vuelve a ganar por acá Wilca, balón que la viene dominando por la mitad de la cancha. El conjunto de Río Bambeño se cruza a Chalá otra vez cuando se metía Lucumí. Corría sin balón el centro delantero de Olmedo. La pelota para Nacional, se viene por la derecha, aquí está buscando la pelota. El jugador Nazareno trata de filtrarse, intenta llegar, pero taparón costado, recupera bien el jugador Miguel Segura, toca la pelota, se apoya bien allá en el jugador Río Bambeño. La salida es desde la zurda, mete el pelotazo, corre atrás del balón, cuidado que llega, que llega Lucumí. Este el gol, este el gol, remata y el portero se queda con la pelota. Ese remate de André del jugador Lucumí, el portero, cabezas, tuvo que esforzarse. Se abrió un poquito, ya no tenía mucho ángulo, sin embargo el colombiano por poco sorprende a Nacional. Le pegó con la manca el jugador Juan David Lucumí, el jugador colombiano, desbordó, llegó, le ganó bien las espaldas al seguero central del Club Deportivo Nacional tras un pase largo de Miguel Segura. Eso tiene que aprovechar también el equipo del centro deportivo Olmedo, buscar esos espacios, buscar esos pases largos y que sean aprovechados por el equipo Río Bambeño. Se viene el Olmedo, está ya en posición adelantada, el jugador del centro deportivo Olmedo, pero buen ataque a fondo de Nacional, pelotazo bien ubicado prácticamente a la espalda del defensa. Ganó bien, pero en el momento de rematar ya no tenía el ángulo necesario. Viene el centro, en el área de Olmedo, rechaza el portero. Ahí estaba Quiñones tocando la pelota para que se vaya fuera del costado de fuego y ahí lateral a favor del equipo del Nacional aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Minuto 30 de la etapa complementaria, uno para el Nacional, uno para Centro Deportivo Olmedo. Atención, los mejores productos del mar, solamente en Comercial Leal, garantía total, pescado, camarón, curvino, fresca, conchas y parece que están vivitos los pescaditos. Le esperamos en el centro comercial popular la condamine con la atención de don Juan Carlos y de doña Lori. Los domingos en la Juan Montalvo y Argentinos, en productos del mar, un solo nombre, Comercial Leal. Atención, Jimmy Spores, la mejor casa deportiva del centro del país. Jimmy Spores está en baños frente al terminal terrestre y en la ciudad de Rivan, Benazcalles, Guayaquil, Rocafuerte, casi esquina. Luis Ortiz, Terán, gerente general, se viene el Olmedo. Allá se enojó Marledezma cuando Mauricio Yedro no tocó a ver por la pelota, dijo suelta, le está libre. Eso, pues, es interesante también el técnico jugándose también el partido. La pelota 30 minutos y en la parte de complemento. Entramos en los últimos 15, ataque el Nacional, se mete Solís, se viene Solís, va a ingresar, cuidado, Bioti, en la marca, pelota. Fuera del campo en el juego, tira a la esquina para el Nacional. Luis, que mire, esos son los errores que comete el Olmedo y esos errores a veces cuestan, le cuestan caro al equipo rivanbeño. Por eso la molestia de Omar también con el jugador Mauricio Yedro porque no soltó cuando debía soltar. Se demora prácticamente en el balón cuando podía haberse originado un contragolpe. Esto no se debe dar, tiene que soltar en el momento preciso los pases para tener mayor control, inclusive para dar mayor peligrosidad al arco del guardameta del Club Deportivo Nacional. Allá se prepara el jugador número 17, Solís, pelota en la zona, llega Chalá, no hay quien remate, sin embargo, ataca por el otro lado, cuidado, ahí está Patiño, levante el centro, pelota en la zona, cuidado, pasea la pelotita en el área, se fue fuera del campo de juego y hay tiro de esquina para el Nacional, dijo el árbitro central del partido. Sí, señor, lanzamiento de esquina a favor del Nacional, el Nacional ha cobrado exactamente 8 lanzamientos de esquina, Ángeles Mundón. Sí, son 11 en el partido, ahí está Nazareno, el cabezón, levante el centro, pelota que rechaza bien, el portero con golpe de puño, se viene por la extrema derecha, se viene bien, uña con el balón, y mete por el medio, cuidado, Wilka le pide, se viene el turo, ahí está punzejeando, el pase cruzado, cuando tenía la otra opción para seguir con la pelota, sin embargo, ahí se equivocó Olmedo Hernán. Bueno, se equivocó el centro deportivo Olmedo, se demoró un tantito Oña, que hizo todo lo que se podía haber hecho, lamentablemente también le desequilibraron a Oña, porque el pase fue muy largo, no muy corto, se cruzó mal John Wilka, porque tenía que abrirse al otro extremo, irse de largo y se cruzó en diagonal, y esto permitió que el equipo de Olmedo no pueda llegar con claridad. Está jugando bien Olmedo. Está jugando bien Olmedo, y hace lo que tiene que hacer, esperar que los minutos pasen, Franklin Hayao, en el piso. Pero hay que ponerle también lo que le ha puesto Olmedo el día de hoy, categoría en el partido. Es lo que faltaba en el centro deportivo Olmedo, ponerle en su lugar al equipo, manejar bien el partido, cuando hay que meter duro, hay que meter duro, cuando hay que jugar al toquecito, hay que jugar, y eso es lo que hoy el centro deportivo Olmedo ha hecho de la mano de Omar Redesma, que se estrena como técnico del equipo de Olmedo, encargado por el momento en el campeonato nacional. Informa Tricolor, estación satelital, el emblema deportivo del Ecuador. Atención amigos oyentes de Tricolor, Hospital Básico San Marcos, de experiencia y seguridad al servicio de tu salud. Atención en ginecología, obstetricia, odontología, traumatología, cirugía, pediatría, terapia del dolor, emergencias médicas a las 24 horas, Hospital Básico San Marcos, de Espera en la Pichincha 1558 y Esmeraldas, teléfono 2963 312, celular 0994 46 74 72. Y recuerde, los mejores momentos en el amor, usted los vive en un solo lugar, en Botel El Manjar, en la vía Azixipamba, todo lo que pasa en El Manjar, se queda en El Manjar. Ahí es el remate largo por parte de Chalá, el jugador Miguel Segura fue el que metió la cabeza, no habló el arquero porque tranquilamente la bola llegaba para él, metió la cabeza y el balón se va al tiro de esquina. Lanzamiento de esquina nuevamente para el Club Deportivo Nacional, ya reingresó Franklin Ayauca a la saga del equipo El Medino. Entonces se puso de pie ya el jugador, el defensa central de Olmedo, que ya está en el campo de juego, se va a mover la pelota, se prepara ahora el jugador de El Nacional para el centro, pelota ceñida en el área, ingresa por aquel jugador, el nazareno, está rechazando Lucumí ahora, entrega para Mauricio Hiedro, intenta dominar, se le va mucho la pelota al argentino, pelota hacia atrás, la recibe el número 8, ya Madison, mete la pelota en la zona, cuidado Chalá, llegaba como delantero el zaguero central, pelota que se evapora del campo de juego, y hay servicio de manos, digo servicio de arco para el conjunto del centro deportivo Olmedo. Ya la tuvo el jugador Oña, ¿no? El Olmedo, perdón, el Nacional adelanta las líneas, si hay otra jugada de esas yo creo que no se vuelve a equivocar y puede estar en cualquier momento la segunda también del equipo ribambeño, porque el Nacional va al todo o nada a buscar el resultado. Sí, inclusive los cambios que realiza el técnico, ¿no? Ingresando a Nazareno, ingresando al jugador Asprilla y al mismo Ordóñez para darle mayor salida al conjunto de Nacional. Y Patiño que va siempre por el otro costado, metía la pelota para Rales, está rechazando la defensa de Olmedo, había falta, había contacto contra Franklin Ayauca, y hay tiro libre para Olmedo. Informa Tricolor Estación Satelital, el emblema deportivo del Ecuador. Atención, muchísima atención, mecánica general amable, reparación técnica y enriquecimiento de todo tipo de chasis, arreglos generales, suspensiones, escapes, sumaburos, construimos todo tipo de guardachoque, suelda eléctrica y autógena, mecánica general amable, le esperan a Carabobio, 12 de octubre, a una cuadra de la unidad educativa Edmundo Chiriboga. Muchísima atención, saludos cordiales en la MNAS, también a propósito, se está jugando la final también del fútbol provincial de segunda categoría. Víez, Vienes Raíces, sumar rentable inversión, compra y venda de terrenos y de casas. Dirección Antonio José de Zucli, Javier Espinosa, frente al Colegio Maldonado. Teléfono 0989-2861-12, Víez, Vienes Raíces, Vinicio Escudero, gerente general. Muchísima atención, Asadero Rimameñito ofrece los mejores pinchos de la Sultana, ensalada, chuclos, le atendemos 16 con 30, 22 horas, le esperamos en la 10 de agosto entre Morona y Loja, pedidos al 2942-967, o también estamos en el Asadero Rimameñito, tradición y experiencia desde 1990. Jesús Ortiz, gerente general, busca farmacia de todas las encerradas, no se preocupe, venga a farmacia, acuación de la estación, atendemos de las 6 de la mañana hasta las 23 horas, somos los primeros en abril, los últimos en cerrar, farmacia acuación de la estación. Le esperan en la avenida Daniel León Borja y Miguel Ángel León a pocos pasos de la Giralda Plaza. Atención personalizada por el doctor Germán Jaramillo. Ataca otra vez el equipo del Nacional, se metía por acá el jugador Solís, ya está recibiendo la pelota nuevamente Ángel Bioti, acompañándose desde atrás con Vinuesa, el Puyo con la pelota, le pide Renny Cabezas, prefiere jugar hacia arriba, entrega mal Vinuesa, recupera Nacional, el balón con el jugador Patiño, mete la pelota en la zona, estaba pisando el área por acá el jugador Ordóñez, sin embargo, ahí se hubiera Renny Cabezas, cabezas desde que estaba pisando el área y ahí más viene, ahí es servicio para el Olmedo, servicio de portería, va sacando el portero, Andrés Quiñones arriba, con golpe de cabeza, va ganando por acá el zaguero central Patiño, entrega otra vez para el jugador de Nacional que entró en el segundo tiempo y el portero se queda al borde del área, que así le da un infarto a Gallito, tranquilo nomás, informa Tricolor Satelital. Tricolor Estación Satelital, el emblema deportivo del Ecuador, muchísima atención de Rommel, mecánica automotriz, a diésel, gasolina, mantenimiento, reparación de todo tipo de motores, maquinaria pesada, cajas, coronas, transmisiones, dirección hidráulica, veces de frenos, lubricación, diagnóstico, computarizado, contamos con personal calificado, nuestra experiencia y buen servicio, son nuestra carta de presentación, ubícanos en el barrio Corona Real, vía Cunduana, celular 0981-5252-8181, de Rommel, experiencia y garantía. Sí señor, y parece susto, en Farmacia Cruz Azul de la estación tiene la solución, mi querido Hernán, en la Daniel León Borja y Miguel Ángel León, desde las 6 de la mañana estamos atendiendo en Farmacia Cruz Azul de la estación, se va el número 17, se va en Nacional, se va Solís, ingresa el 25. Caicedo ingresa. Caicedo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver entonces, es Caicedo el que va a ingresar al campo de juego, ya está el equipo de Olmedo, Lucumí, 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 se comió el gol, cuando ahí estaba llegando también la defensa del Nacional, junto con Parrales, ese remate se va afuera, cuando se cobra tiro de esquina, ¿no? Miguel Caicedo. Miguel. Miguel Caicedo. Miguel Caicedo el que ingresó entonces, otro jugador que pone el Nacional, ya a los 5 cambios del equipo militar, tiro de esquina, usted no vio la que se pierde Lucumí, ¿no? No, me vi, pero topó en un jugador porque se fue al lanzamiento de esquina, ¿no? Sí, pero podía haber rematado al otro lado y era golazo. Se viene, lanzamiento de esquina. Allá se prepara Mauricio Hiedro, pelota pasadita, muy duro ese lanzamiento, el balón va recibiendo a la gente del Nacional, primero en el anticipo Almedo, tocaba bien a Jangel Biotti, la pelota para el jugador Vinuesa, mete la luna arriba. Se viene bien, estaba adelantado, no estaba adelantado, para mí que no, para mí que no. Y el asistente número 2, digo el número 1, levanta la bandera y me queda la duda, Hernán. Me queda la duda también, Ángeles Mundo, a mí. Una duda dura. Salió bien el jugador John Wilk, Angelito, salió bien, pero el asistente levanta la banderola, ¿no? En ningún momento entraron en acción los que estaban adelantados. No, si están saliendo ellos prácticamente del OPSAI, y más bien desde atrás, Inglesa, para Oña. Para Oña. Lo reclamó Oña al asistente número 1. Bueno, me queda la duda, Ángeles Mundo, si fue o no fue posición adelantada, inclusive el mismo Luis Valdivieso está reclamando al asistente número 1. Sí, al cuarto árbitro también algo le dijo, que tome la decisión correcta. Para mí, que no estaba adelantado. No hubo OPSAI. Porque él va desde atrás, de entre los dos zagueros centrales del Nacional, él sale y ahí prácticamente tenía el gol. El gol no vale, le anulan, porque ya le pitaron OPSAI al conjunto del Centro Deportivo Olmedo, señor. Información de Tricolor Estación Satellital, el emblema deportivo del Ecuador. Perdón. Cualquier ratito le mete el gol a Sior Medo, porque Nacional juega al filo del reglamento. Minuto 40, Angelito. 40 minutos en la parte de complemento. Informa Tricolor Estación Satellital, regresamos a clases con laboratorio clínico GENLAB, tus exámenes para las matrículas escolares a tan solo 5.50, incluye biometría hemática, copro parasitario y examen de orina. Dirección Argentino Central de la Valle, Juan Montalvo, sector Lomaquito. Celular 0995-14-6241. Los Pollos de la Tri. Te invitamos a nuestra nueva sucursal, Río Bamba Centro, en la calle Pichincha y Argentinos, a una cuadra y media del Coliseo Teodoro Gallegos Borja. Los Pollos de la Tri, el papá de los pollitos. Doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo, atiende toda la clase de asuntos legales, penales de tránsito, inclinato. Dirección en la calle García Moreno y 10 de agosto, edificio Ramos, segundo piso, oficina 202, diagonal al Banco Internacional. Teléfono 0990-130-8315. Y en Juana, en las calles García Moreno y Dunji, teléfono 2-903-059. Le hablamos del doctor Marcelo Montero Ayala, tu abogado amigo, el ingeniero Diego León, apoyando en educación, en dotación de arcos y pintura para la escuela Vicente Rocafuerte. Reconstrucción de... Ataca nacional, ataca nacional, ataca nacional, el remate. Y la pelota se va al tiro de esquina cuando queda jugado el portero. Me parece que toquen la pierna del arquero cuando un saque largo, un tiro libre larguísimo de Chalá a la zona de Candela. Cada salida me da miedo del señor Piñones. Por poquito nos marcan el gol, pero ahí se quedan los dos agueros centrales también. Ahí el centro va sacando el portero entre el jugador Cabezas. Ayauca quiso llegar, me parece que fue el último en tocar. Y salva los muebles cuando la pelota se iba adentro prácticamente. Bueno, se iba adentro, pero se salvó, ¿no? Yo creo, ¿cuánto faltan todavía? Cuatro minutos más. Partido complicado estos minutos para El Olmedo. Cuatro minutos de harto sufrimiento, señoras y señores. Ahí está sacando la pelota otra vez el equipo de El Olmedo a medias. Desde la zurda metió para que la reciba por acá el jugador John Wilka. No alcanza a tocar la pelota. Lukumi se queda. La vuelve a jugar. Pero ¿para qué la pega? Seguro. Ahí tenía a cuatro jugadores para salir tocando. Por eso le reclama, por eso le reclama a Hiedro y le reclama también el mismo Wilka. Wilka, Wilka. Wilka. Tiene experiencia puede ser, Angelito. Claro, porque ahí tenía para salir tocando cuatro contra uno. Y de seguro que estaba el segundo gol de Olmedo. Ataca Nacional, sin embargo, pierna arriba, rechaza a la gente de Olmedo. Ahora se... La vuelve a tocar. Ese es el jugador el que viene. Oña. Ese es Oña. Ahí está Oña por la extrema zurda. Se frena Oña. Toca la pelota. Deja el encargo por la mitad para que la domine. Otra vez allá el jugador Jaramillo. Toca la pelota. Hacia el costado izquierdo. Le pide más abajo Mauricio. El jugador Miguel Segura. Balón hacia arriba. Sabía. Oña. Y ahí era para la tarjeta. Pero ya antes pitó falta del delantero de Olmedo, el árbitro central. Bueno, así es. Pitó la falta a favor del Club Deportivo Nacional. Minutos finales dramáticos. Minuto 43. De la etapa complementaria. En la etapa complementaria. Claro que sí. No salgas. Señoras y señores. El arquero. Cuidado. Abloja. Y ahí hay. Regala el arquero. Con manos de mantequilla. Vino hoy el portero Quiñones. De la base del centro. Llega el nacional. Aquí está. Pandera arriba. Pandera arriba. Cuando llegaba el jugador Asprilla. Antes que el área estaba adelantado el once. Qué barbaridad. Qué susto que me pegué. Qué susto que me pegué en esa salida del portero del centro deportivo Olmedo. Que los dejó pálidos a todos. Nerviosos con los pelos parados, Hernán. Bueno, no. Cada que sale el señor Quiñones a mí me da miedo, Ángeles Mundo. El segundo tiempo se dedicó a salir prácticamente de ganas. Sin motivo. Minuto 43 de la etapa complementaria. Sigue el marcador. Uno por uno acá en este escenario deportivo. Nuevos cambios. Prepara Omar Ledesma. Aarón Cortés y el otro Martínez que va a ingresar en cualquier momento. Martínez también va a ingresar al partido. Esto ya para enfriar un poquito. Nacional se viene con todo. Está sacando un punto Olmedo. Esto no se acaba todavía. Allí está Patiño. Va a levantar el centro. Se le escapa la pelota al jugador del Nacional. Y lateral para el conjunto Río Bombeño. Bueno, y que va a quemar tiempo también. Que pasen los minutos también seguramente. Quiere Omar Ledesma y Luis Ernesto Valdivieso. Va a ingresar Martínez y Aarón Cortés en cualquier momento al campo de juego. Y habrá lateral a favor de Olmedo. El estilo de Omar parece de los técnicos argentinos, ¿no? Por lo que es Colorado. La forma de pararse o de caminar. Pate Playo. Pate Playo. Así que bueno. Ahí entonces. Ahí es Tomar. Estrenándose este año como técnico en el equipo de primera. Cuidado. Hable la gente. Ahí está saliendo. Otra vez Centro Deportivo Olmedo. Pero toque bien la pelota. Ahí es el problema de Olmedo. No hay que desesperarse. No permitirle dominar al Nacional. El centro largo. Cuidado. Saca Biotti. Con golpe de cabeza para un costado. Y lateral para el equipo militar. Y recuerde que este 17 de septiembre se inaugura la Gran Copa de Indoor Fútbol denominada Juan Pablo Cruz. Hay premios para hombres y las mujeres. Inscríbete en la prefectura de Chimborazo. Minuto 45 tengo yo, Angelito. ¿Y los cambios por qué no se dan? No se dan todavía. No determina el árbitro. El cuarto árbitro debería aparecer con la pancarta. Ya para los cambios correspondientes. Ya entregaron la papeleta me parece. Están acá en el marcador electrónico tratando de cuadrar los números. Nada más. Pero ya es tiempo completo. Esto se va a acabar. Yo ya tengo 45 minutos. Sí, señor. 45 minutos. En el compromiso. Ahí está rechazando a Angelbiotti. Pero Olmedo tiene que dominar la pelota. Ya está llegando. En el rechazo la gente del Nacional. Corre tras el balón. El jugador Henry Jaramillo. La pelota para un costado. Seis minutos de adición dio el asistente al cuarto árbitro. Seis minutos más. Tres más de lo normal. Claro. Vamos a ver entonces. El partido se pone dramático. Y esperen, dice los cambios. Este día lunes volvemos a abrir las puertas de acceder al Río Bambiñito. Estaba de vacaciones nomás, don Jesús, mi querido Hernán. Bueno, bueno. Ya está, don Jesucito. Muchísima atención, amigos oyentes. Comercial Leal. Los mejores productos de margarantía total. Pescado Cambrón Corvina. Corvina Fresca. Le esperamos en el Centro Comercial Popular. La condamine. Los días domingos en la Juan Montalvo. Y argentinos en productos del mar. Un solo nombre. Comercial Leal. No hay nada mejor que comprar en farmacia. Nueva vida. Nunca te engañamos con algo más barato. Que te ofrecemos siempre calidad y servicio. Recuerde. Farmacia Nueva Vida en la avenida Unidad Nacional. Diagonal a la estación. Farmacia Nueva Vida. Una farmacia lista y bien provista. Jimmy Spore. La mejor casa deportiva del centro del país. Jimmy Spore en baños. Está frente a el terminal terrestre. Y en la ciudad de Río Bambiña. Calle Guayaquil. Rocafuerte. Casi esquina. Luis Ortiz Terán. Gerente general. Ahora mismo, amigos oyentes. Seis minutos adicionó el cuarto referi. Uno por uno. Ahí estaba Franklin Ayauca. Rechazando con golpe de cabeza. Se vino otra vez. Nacional por la zurda. Cuidado. La pelota en la zona. El cabezazo ya del jugador. No hay el jugador Madison. La pelota se perdió. Cerquita reclama a la gente. El portero salió enojado también allá. El portero Andrés Quiñones. Se salve el olvido. Y se producen los cambios también en el equipo revanbeño. Va a ingresar, ¿no? Se va John Wilka del campo de juego. Y va a ingresar Aaron Cortés. Y se va ¿quién también? Sí, Amarilla, un jugador del Nacional. Al cabezón. ¿Era para Nazareno o para el otro jugador que está al lado? No, para el cabezón. Fue para el cabezón, para el 77. Ese es de Nazareno. Así es. Se va John Wilka y se va Brian Oña. Se va Oña también, ¿no? Sí, se va Oña y se va John Wilka. Ingresa Cortés y Martínez. Cortés y Martínez. Bueno, a depender el uno por uno. Entra entonces el equipo de Olmedo en estos últimos minutos. Van quedando cuatro en el partido, señoras y señores. Vamos a ver entonces. La gente le aplaude a la gente de Olmedo. Los hinchas que vinieron desde Río Bamba y también los que viven acá en Quito. Poco público, pero buena bulla. Hace la gente del centro de Porteo Olmedo. La barra de la campana sobre todo que voy a acompañar. Tres minutos más. Un buen número, señor. Tres minutos de sufrimiento. Tres minutos de angustia. Tres minutos. A ver qué pasa con Olmedo. Y si puede ganar Olmedo también. Allí está Lucumí con la pelota. Se viene al ataque. Lucumí, 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 Lucumí. Le pide por derecha. El centro rasante va a venir. Está llegando allá tranquilamente Martínez. Era el que metía la pelota. Finalmente va quedando con el portero. Ahí está sacando el arquero de Nacional Cabezas. Por la mitad de la cancha. Domina ahora. Ahí está Madison tocando para el jugador Nazareno. Suelta por la extrema. El número 25 aparece. Por acá está para remeter el centro Ordóñez. También está Caicedo. La vuelve a dominar. Caicedo mete la pelota a la mitad de la cancha. Vuelve para Caicedo. Ahí está Michael. Va tocando por izquierda. Se viene allá Nazareno. Levanta el centro Bioti. Corta medias. Va al cuerpo, a cuerpo. Al cabezazo. Saca por allá el jugador Bioti. Pero tiene que tocar a un jugador de Olmedo. Tiene que manejar la pelota estos últimos dos minutos del partido de Olmedo Hernán. 48 minutos ahora mismo, Angelito. 49 ya. 49 minutos. Así es. Dos minutos más. Y esto se acaba aquí en el Atahualpa. Se viene Chala. Todo Nacional. En el campo de Olmedo. Ahí viene el centro. Está sacando con golpe de puño el portero. Podía agarrar también la pelota. Ahí está el balón fuera del campo del juego. Ahí lateral se cobra de inmediato. El balón para el conjunto de Nacional. Va tocando parrales. Por la mitad con Chala. En la bomba central recibe. El zaguero central va a meter la pelota ahora profunda sobre la zona. Cuidado. ¡Ay! ¡El remate! El jugador de Nacional. Allí es el número 15. El que remataba sobre el arco del conjunto militar. En el arco del Olmedo y nos salvamos Hernán. Bueno, se salvó el centro deportivo Olmedo, ¿no? Buen centro de Asprilla. Estos minutos van a ser minutos de infarto, de susto, Angelito. Todos hacen fuerza ahora mismo para que el resultado termine y que Olmedo pueda al menos sumar un puntito que va a ser importante jugando sobre todo en condición de visita. Y frente al equipo militar que está peleando una parte alta de la sala de posiciones. Buen punto para el centro deportivo Olmedo aquí en el Atahualpa. Va a mover el portero de El Olmedo. Saca Quiñones. Pelota arriba. Va a recibir Lucumí. Marca primero allá. El jugador Nazareno vuelve a ganar. Arriba bien en el toque a Vinuesa. Se viene con todo el equipo de El Olmedo. Estaba llegando Cortés Arón ahí. La vuelve a tocar por la zurda. Va a llegar por ese costado el jugador de Olmedo. Había falta. Esto se va a terminar, señores. Un minuto más. El último minuto del partido aquí en el Atahualpa. Información de Tricolor. Estación satelital. Hospital Básico San Marcos. Experiencia y seguridad. Al servicio de tu salud. Atención de ginecología, obstetricia, odontología, traumatología, cirugía, pediatría, terapia del dolor. Emergencia médica a las 24 horas. Hospital Básico San Marcos. Le esperan a Pichincha 1558. Y Esmeraldas. Teléfono 2963-312. Celular 099-2446-7472. Informa Tricolor. Estación satelital. Allá que el Bioti vino para que... Tiempo completo. Así están en algún problema que tenía en su pierna derecha. Pero ya está todo bien. Ahí está entonces. Va a cobrarse a tiro libre. Viene Miguel Segura. El balón se añade en el área. Rechaza a la gente del Nacional. Otra vez Olmedo. Balón que la recibe. Yedro. Ahí está el capitán. Entrega para Ángel Bioti. Va a tocar por la derecha. Le puso perfecto. Corre Martínez. Corre Martínez. Pisa bien la pelota Martínez. Esconde el globo. Domina Martínez. Ahí falta contra el jugador de Olmedo. ¿Qué no dijo? El árbitro central del partido. Va el portero. Llega la pelota. Llega la cita con el balón. Déjele, déjele, déjele que se vaya. Y ahí sí hay saque de portería. Y este sí va a ser el último. Este va a ser el último. Angelito ya se acaba. Están ya jugados los 46 o los 6 minutos adicionales. Atahualpa el día de hoy. Así es. Se terminó esto. Se acabó, señor. Sí, señor. Terminó el partido. Finalizan los 90 minutos aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Jugadores caídos de Olmedo. De rodillas de otros. Agradeciendo al todopoderoso. Al de arriba. Al blanco, como dice la gente. Definitivamente por este esfuerzo. Por este sacrificio. Está esta gara, este empuje. Esta garra que han puesto los jugadores de Olmedo. Ante un linajudo nacional. Que también es difícil en el campeonato ecuatoriano. Termina, señores. El compromiso aquí en el Atahualpa. Uno para el Nacional. Uno para Centro Deportivo Olmedo. En tricolor satelital. Y bueno, hay incidentes por ahí, ¿no? Con la gente del Nacional. Claro, no les gusta perder. Bueno, y no es que perdieron, ¿no? Está a un punto. Pero sin embargo, los problemas siguen ahí. Por parte de los jugadores de El Nacional. Le reclaman, ¿no? Acá, al señor... Me parece que es Martínez. A Martínez, a Wilmer. A Wilmer, ¿no? En esa jugada que... Desde el piso intentó rechazar la gente del Nacional. Y el árbitro no pitó, ¿no? Sí, así es. Justamente eso se dio, ¿no? Claro. Por eso reclama la gente del Nacional. Ya la gente de Olmedo debe irse de ahí, de... Bueno, y eso que están haciendo justamente, despidiéndose nada más. Se va, creo, a despedir, a dar la mano a Ángel Bioti. Así es, a Rodney Carrillo. Fueron compañeros en Aucas. Claro, fueron compañeros. Le dice hasta luego, mi brother, nos vemos. Se termina el partido. La gente... ¿Qué grita la gente acá? Chimbadores, le dice. Ah, chimbadores. No saben que el Olmedo está comprometido. No es chimbador. No es chimbador. Es un equipo que deja. Olmedo también se está jugando la vida. Claro, Olmedo está jugando su permanencia en la primera vez del fútbol ecuatoriano. Claro, hágales entender. Y suena la Riobanbeñita acá en el Olímpico de Atahualpa. Háganle entender eso a la gente del Nacional. No, son chimbadores. El Olmedo se está jugando la vida en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Y como dijo Hernán al comienzo, este es cada partido es una final para el Centro Deportivo Olmedo. Y hoy ganar acá un punto, creo que es importante, reconforta y sobre todo, Hernán, destacar el trabajo que han hecho los jugadores del Centro Deportivo Olmedo. Diferente el equipo, ordenado el equipo de Olmedo en gran parte del partido, quizás en los últimos minutos ya era por defender de punta y hacia arriba, pero en la gran parte del partido, en la gran mayoría, el Centro Deportivo Olmedo se manejó bastante bien aquí en el Estadio Atahualpa. Sí, totalmente de acuerdo, Angelito. Y bueno, mire, esto es el resultado de qué? El resultado de entrega, el resultado de un trabajo sacrificado y hecho. Olmedo, respeto mucho el criterio de los hinchas del Nacho, pero no los comparto porque Olmedo su situación es compleja. Es complicada la situación de Olmedo, su permanencia en la primera B. Olmedo también se está jugando todo en el campo de juego y tiene plantel. Hoy lo que se quiere es que el equipo pueda sumar, sumó un punto que es importante jugando acá en el Olímpico Atahualpa frente a un rival duro, complicado, que por algo está en los primeros lugares al momento en la primera B. Olmedo busca también el ascenso, pero son dos puntos menos que le quite el Olmedo al Club Deportivo Nacional. Y un Olmedo que con fútbol, con actitud, con entrega, inclusive el día de hoy, hoy si vimos de esa entrega, que no se vio, por ejemplo, en Santo Domingo, en Jerez Mundo. Hoy se vio otra disposición, hoy se vio a un Oña jugado más tirado a la derecha y que puede hacerlo mejor, porque en el transcurso de Turanda toda la temporada ha venido jugando como media punta y no ha encajado. Hoy como un volante ofensivo por el costado derecho es un jugador que pueda incidir de mejor manera. Y un equipo ordenado, con actitud, y es un punto bien sacado y bien jugado. Hay dos cosas. La una, que me tenía asustado el portero de Olmedo en algunos pasajes del partido. Y la otra, en la parte técnica, táctica, ya el caso del jugador o del técnico Marle Desma, que se ha encargado en ese partido, pone al jugador los cuatro defensas en línea, pero pone como cabeza de área al número veinticinco, ¿no? Andrés Vinuesa, en la mitad de los zagueros centrales. Y le abre un poco a Hedro. No le da la responsabilidad... Ya no le da esa responsabilidad que tenía anteriormente. ...de no subir. Exacto. Le deja libre para que él pueda generar fútbol, para que él pueda manejar la pelota, manejar el medio sector del conjunto del Olmedo. Y ahí le da mayor posibilidad de llegar sobre el arco rival. Entonces, a un Olmedo diferente, ¿no? Como usted decía, Oña ya en su lugar, Wilka un poquito más de acá para generar fútbol, más bien él como... Y Wilka ayudando también a la labor de marca. También, claro. Y recuerde que Wilka era un volante de primera línea, cuando jugó en el Olmedo la primera vez. Entonces, y por el otro costado Martínez, que siempre fue un hombre peligroso cuando estuvo en el partido. Ya luego, el partido cambió las circunstancias, el Olmedo ya con todo se vino a defender, buscando siempre hasta el minuto 30, más o menos, un poquito más, buscar el contragolpe y hacerle daño al rival. Sin embargo, dentro de lo que fue este compromiso, creo que es importante destacar todo este trabajo de Olmedo. Y el orden, cómo se manejaron, las ganas que pusieron en el partido, eso también deja, en cierto modo, tranquilo. Porque jugamos primero con un rival complicado, duro, difícil, como es Nacional, y luego, que el equipo respondió a esa expectativa. Respondió a las aspiraciones del cuerpo técnico, entiendo. De pronto, podíamos haber conseguido algo más, inclusive, si teníamos un poco más de decisión y de suerte en algunas jugadas, pero ya el fútbol es así. Al final del partido, termina empatado uno por uno. Acá, o de aquí, habrá que respaldar el próximo día, miércoles, creo que juegan en Río Bamba, frente al equipo del Búhos, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Como local, y en donde sí, hay que sumar de a tres. Hay que sumar de a tres, como sea. Entonces, de esa manera, ir recuperándonos en el tablero posicional. Ganó el Manta, empate de Olmedo, y creo que juega hoy también el equipo de, el Atlético Santo Domingo, frente al equipo de Chacaritas, en lo que corresponde a esta jornada futbolística. Claro, esta es diferida, de Olmedo Nacional, pero, como decíamos, está más o menos de esa manera, determinado lo que sucedió en el torneo nacional de fútbol. ¿Cómo quedan los equipos, o las datos que nos tiene Hernán? Será importante, antes de terminar acá nuestra información, desde el Estadio Olímpico Atahualpa. La otra semana iniciará, ¿no? Recordemos que esos partidos que se jugaron entre fin de semana fueron los partidos diferidos. Diferidos, claro. El Manta le ganó 3 a 2 a Limabura, y el Olmedo con el Nacional empatan 1 por 1. La tabla de posiciones, con el resultado que nos interesa. El Olmedo suma con este punto 28 puntos. El Atlético Santo Domingo se queda con 26, y el Manta se queda con 25 puntos. 25, 26 y 28 al momento, en la tabla de posiciones, los tres últimos lugares. Ganamos con la Cali, ahí podemos... El Nacional se quedó con 39 puntos. La próxima fecha, que se vendrá el día miércoles, el Olmedo deberá jugar de local frente al Boz. Atención, la jornada que se viene, la jornada 20, no, no es la 20, sí, estamos bien. La 26 es Atlético Libertad versus Nacional. Estará pospuesto por la participación que tiene el Nacho en la Copa Ecuador. Claro, diferido. América de Quito, Atlético Santo Domingo, aquí en el Olímpico Atahualpa. Recuerde que la América está por los primeros lugares. Próximo partido, Chacaritas versus Manta, en el estadio municipal de Pelileo. Olmedo versus Búos, en el estadio olímpico de la ciudad de Rivamba, el día miércoles a las 19 horas, 7 de la noche. Ese partido es crucial, fundamental para el Olmedo, porque los resultados, de acuerdo a la lógica, podrían darse, podría perder el Manta y podría perder también el Atlético Santo Domingo. Y el Olmedo ganando, prácticamente le sacaría 5 puntos, que ya sería un poquito más aliviante, de cierta manera. Al que va, lógicamente, atrás del Olmedo, que es el Atlético Santo Domingo, al penúltimo. Y el último partido será entre el Imbabura y el Independiente Junior. Ya estos partidos se juegan más en la parte alta de la tabla de posiciones. Así es que, Ángeles Mundo, si analizamos el partido del próximo día miércoles, es partido clave para el Olmedo. Ganar o ganar. ¿Para qué? Para salir de esta incómoda posición. Sumar 3 puntos, sacarle 5 al 1 y sacarle 6 al 8. Siempre y cuando, lógicamente, los resultados no se le den a estos equipos que también van a buscar todo, prácticamente. Pero así ellos ganan, nosotros tenemos que ganar. Ganar, lógico. No queda de otra. No queda de otra. Para seguir marcando la diferencia. Entonces, eso es lo que tiene que hacer Olmedo. La gente va también a apoyar. Esperemos que la situación se dé de esa manera y podamos tener un buen marco de público, sobre todo. Y a Olmedo, con las ganas que le vi hoy, con tiempo, un poquito más de tiempo que va a tener Omar para poder trabajar y de esa manera, definitivamente, pues, sumar los 3 puntos. ¿Qué otra cosa hubiera sido diferente al sumar los 6 que estábamos de local? Solo los 6 de local. Solo los 6 de local. Y estuviéramos prácticamente en otra situación, en otro cantar. Pero bueno, eso ya es historia. Hoy hay que enfrentarnos a lo que viene y hacer las cosas de mejor manera para seguir sumando. Buen derroche de energías del plantel río Bambeño entrega, sobre todo a las cosas, actitud y un planteamiento diferente que al término del compromiso, que si bien es cierto fue sufrido este partido peleado también, pero es un punto valioso e importante para el centro deportivo Olmedo. ¿Punto de oro para Olmedo? Punto de oro, porque hoy todos los puntos van a ser de oro para el equipo de Olmedo. No se puede decir de otra manera. Ganar afuera es punto de oro. Lo que no se puede perder es de local. Eso ha sido uno de los talones de Aquiles de Olmedo. Pero hoy es punto de oro para Olmedo porque afuera es bien complicado y peor más aún con un nacional que es diferente, Hernán. Muy bien, Ángeles Mundo. Llegamos a la parte final, amigos oyentes, de Ticolor Estación Satelital del informe deportivo el día de hoy. Buen punto, punto de oro importante. Nos regresamos ya a la Sultana de los Andes. Que todo sea tranquilidad. El retorno también junto a Angelito hemos cumplido nuestra labor. El equipo también ha cumplido de cierta manera. Y lo que se viene de hoy en adelante son partidos claves, partidos fundamentales, como todos en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Y un Olmedo que con un cambio de técnico se espera, se aspira a que vaya mejorando paulatinamente estos partidos que todos son considerados finales para el equipo de la Sultana de los Andes. Sí, Hernán, decir una cosa nomás. No creo que futbolísticamente hoy el Olmedo fue deslotado y diferente de lo que se realizaba anteriormente. Pero sí cambió en algo. Cambió, claro. La forma de jugar fue diferente. El planteamiento, la ubicación de los jugadores. Fue diferente, fue distinta. Y por eso se vio un Olmedo distinto, diferente. Un equipo mucho más compacto. Un equipo el que no se queda jugado en muchas oportunidades. Y claro, también con la actitud de Omar que permanentemente les está llamando la atención para que no se desconcentren en el partido. Mire, cosas que aclarar. Por ejemplo, ya no fue el mismo Segure que cobraba los tiros de esquina solamente al primer poste y buscando el gol olímpico. Hoy se cambió con Hiedro colocando también algunos lanzamientos de esquina. Inclusive en el gol también es una jugada trabajada. No sé si es trabajada por parte de Omar. Es una jugada que ya se tenía trabajando y no salía. Pero hoy esta vez salió para el gol del empate del Centro Deportivo Olmedo. ¿Eso qué quiere decir? Entonces que se vio ya una actitud diferente y cambió el planteamiento que normalmente utilizaba el Olmedo. Ya no se le vio a Hiedro que era el jugador más regular, el jugador que más tenía posesión del esférico, el jugador que daba los pases largos. No. Esa responsabilidad se le quitó a Hiedro para que asuma en la marca el mismo Vinuesa, que asuma también el mismo John Wilka. Es decir, la responsabilidad ya no lo dejaron solamente a él. Porque el cansancio físico también le afecta al jugador que es uno de los jugadores que más tiempo está en el campo de juego. Y más bien hoy se dedicó a tocar, a juntarse con... Inclusive hasta a veces lanzándose el ataque por el costado derecho. Claro, y ya jugó un poco más suelto, con mayor libertad. Entonces eso le da a Olmedo una imagen diferente, distinta, de un equipo un poco más estructurado, aparentemente, en lo que se pudo mirar acá en el Estadio Olímpico Otahualpa. De lo que ojalá podamos seguir con ese mismo trabajo y sumar puntos que es lo que queremos para alejarnos del fantasma que viene rondando en la casa de Centro Deportivo Olmeo. Muy bien, amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital. Agradecerles mucho, ¿no? La gentileza, la audiencia que ustedes han estado junto a nosotros en este informe deportivo. Igual, transmitiendo esa buena vibra para que el equipo revanbeño pueda sumar un punto que es importante y como lo decía Ángeles Mundo, un punto de oro para lo que se juega para los intereses del equipo de nuestra ciudad. Agradecer, como siempre, a los principales ejecutivos de la radio, la licenciada Linda Cando, el licenciado segundo Guaranga Carrillo, también a Luis Patricio Guaranga que nos ha brindado todo el apoyo y la confianza necesaria y a todos ustedes, amigos oyentes de Tricolor Estación Satelital, un abrazo grande y que tengan un excelente resto de este día domingo. Estuvimos acá en el Olímpico Otahualpa, el estadio glorioso que tiene nuestro país en la narración, el gobernador del gol, Ángeles Mundo Brito, Locución Comercial y parte de los comentarios este humilde servidor, millón y millón, voy a cerca de los tres billones de fidelidad, el más fiel de los invencibles de Tricolor Estación Satelital. Amigos oyentes, nos despedimos con nuestro grito característico. Muy buenas tardes, Ecuador. Gracias. 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 Gracias.